¿Qué es la transformación en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global por la defensa de la vida digna y la naturaleza? La semana pasada, durante la sesión inaugural del seminario, tuvimos la oportunidad de discutir junto con la doctora Blanca Rubio, con el doctor Uber Carton y el doctor Gerardo Otero, algunas de las visiones y de los desafíos que enfrentan las sociedades rurales en el contexto de lo que ellos denominaron una crisis de hegemonía en el modo de regulación neoliberal. Y el día de hoy vamos a profundizar justamente en un fenómeno que está profundamente ligado a este modelo régimen de acumulación y que ha tenido un impacto muy importante en las sociedades rurales de México y de América Latina, que es el extractivismo agrario. El extractivismo agrario, entendido como un fenómeno de larga data que hunde sus raíces en los procesos de colonización y de conquista, a partir de los cuales se despojó a los pueblos originarios de sus recursos y de sus territorios, y que se fue consolidando a medida que las economías latinoamericanas adoptaron el modelo primario exportador, el cual estaba orientado a la producción de alimentos y de materias primas para satisfacer las demandas de los mercados externos. Cabe señalar que la adopción de este modelo no solamente implicó la intensificación de los procesos de explotación y de agotamiento de los recursos naturales, sino que contribuyó a generar al paso del tiempo estructuras económicas dependientes que limitaron y que condicionaron en buena medida las posibilidades de desarrollo de los países de América Latina. Hoy en día, en el contexto de la globalización y de la creciente demanda de commodities, vemos con preocupación cómo se han impulsado en nuestro país y a lo largo del continente este tipo de prácticas extractivas. Tenemos como ejemplo la expansión de la producción de la soja, de la palma aceitera, de la caña de azúcar, del aguacate y de otros cultivos no tradicionales, que a nivel local han de alguna manera incentivado procesos de degradación ambiental, de acaparamiento de tierras, de empobrecimiento de la población, incluso en algunos contextos podríamos hablar de desplazamientos de comunidades, incrementando con ello las tensiones y los conflictos en los territorios rurales. En el contexto del seminario de actualización, consideramos que es importante analizar este fenómeno, destacando sus múltiples repercusiones, examinando cómo las prácticas extractivas afectan la seguridad alimentaria, la justicia social, la salud y la sostenibilidad de las comunidades indígenas y campesinas. Y en este sentido, pues estamos convencidos de que en la medida en que comprendamos mejor las complejidades del extractivismo agrario, podremos avanzar hacia enfoques más equitativos y sostenibles que promuevan la defensa de la vida digna y de la naturaleza en nuestras sociedades. Para profundizar en esta discusión, pues el día de hoy contamos con la presencia de destacados especialistas que nos van a compartir su visión respecto a esta temática. Y antes de presentarlos, pues me gustaría explicarles muy brevemente la dinámica de la sesión. Le vamos a dar a cada uno de nuestros ponentes entre 25 y 30 minutos para que puedan exponer su trabajo. Posteriormente, después de cada presentación, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Les pido para ello a quienes nos escuchan que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que nosotros podamos recuperarlas y formularlas a nuestros ponentes. Decirles también que tendremos un receso después de las dos primeras presentaciones y que hacia la parte final de la sesión le pediremos a los especialistas que nos acompañan el día de hoy que nos compartan un mensaje final con la intención de establecer un diálogo a partir de las ideas que se hayan expresado o contestar algunas preguntas que hayan quedado pendientes. Bueno, pues si no hay alguna duda al respecto, daríamos paso al inicio de nuestra sesión presentando al doctor Alberto Alonso Fradejas, quien será nuestro primer ponente. Ponente, el doctor Alberto Alonso Fradejas es profesor de Sociología Rural en la Universidad de Bagningen en los Países Bajos. Alberto forma parte del equipo editorial del Journal of Passing Studies y es investigador asociado al Transnational Institute de Amsterdam y al Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala. Sus líneas de investigación abordan cuestiones relacionadas con el trabajo, con la reproducción social y el control sobre la tierra y otros bienes naturales en la acción climática y las transiciones hacia la agricultura sostenible en Centroamérica, el norte de África y el sur de Europa. Le agradecemos muchísimo al doctor Alberto por aceptar la invitación para participar en el seminario y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Hernández Flores. Un placer. Vamos a empezar con la cuestión técnica primero para ver si puedo compartirles una pequeña presentación. Ya la tenemos en pantalla. Ahí la tienen, ¿verdad? Eso creo que de esta vez sí funcionó. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues ahora sí, muy buenos días a todas y a todos los participantes en México. Bueno, saludos cordiales desde los Países Bajos. Son por aquí las cinco y poquito de la tarde. Entonces, bueno, espero acompañarles al menos durante un par de horas en el seminario, pero sí no voy a poder quedarme hasta el final, lamentablemente, por otros compromisos de cuidado que se me vienen encima ya más adelante esta noche. Muchas gracias también a Amer por la invitación a contribuir a este seminario tan relevante en la coyuntura actual. Una coyuntura que, como bien saben, está marcada entre otros grandes retos por la emergencia climática y el consenso generalizado sobre la urgencia de descarbonizar nuestras sociedades. Ahora, si bien el fin es consensuado, los medios para lograrlos y las y los sujetos del cambio son objeto de disputa en América Latina y en otras latitudes. Paradójicamente, quienes más se vienen beneficiando de la era de los combustibles fósiles están ahora a la vanguardia de la transición hacia un capitalismo verde. Es así que las plantaciones de monocultivos de árboles y cultivos comodín para la producción de materias primas con usos múltiples e intercambiables, como son el eucalipto, la soja o la palma aceitera, que ven ahí en la pantalla, pues recobran ímpetu como proveedoras de biomateriales y bioenergía ante el auge de la economía verde. El caso es que, independientemente de las narrativas que las vienen justificando históricamente, la producción a gran escala de monocultivos de árboles y cultivos agrícolas comodín no sólo se asienta sobre la misma lógica de sectores extractivos de materiales no renovables como el minero y el petrolero, sino que también replica muchos de sus nocivos impactos sociales y ambientales. Es por eso que, bajo ciertas condiciones, sobre las que me gustaría conversar con ustedes hoy, este modelo de provisión de materias primas agrícolas o forestales puede interpretarse como una forma de extractivismo agrario. Ahora bien, ¿son todas las formas de producción agroindustrial una forma de agroextractivismo? Es más, ¿podemos hablar de un solo modelo de extractivismo agrario? Y de no ser así, ¿cómo podemos diferenciar entre diversos tipos de agroextractivismos? En resumidas cuentas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo agrario? Bueno, estas son las interrogantes que discutimos en el libro Extractivismo agrario en América Latina, que está disponible en acceso abierto en la web de Claxo y estas son también las cuestiones que me gustaría tratar hoy con ustedes, ¿no? Especialmente porque siento que muchas veces tratamos de igual modo la agroindustria con la extracción agraria y para mí hay importantes diferencias. No solo analíticas, sino también políticas, ¿verdad? Porque mientras la agroindustria se puede reformar, trabajar sus contradicciones, la agroextracción considero que debe ser superada y limitada o prohibida como lo queramos. En fin, para comenzar, entonces, me gustaría plantearles una serie de reflexiones conceptuales para el análisis del agroextractivismo y de cara a la respuesta de estas preguntas que les planteaba para después aterrizar estos conceptos en el caso del agroextractivismo de los complejos comodín de la caña de azúcar y la palma aceitera en Guatemala, que es un caso sobre el que vengo trabajando personalmente desde 2005 y durante los 11 años que estuve basado en Guatemala. Les ruego, entonces, paciencia para aguantarme el rollo y les animo a ir planteando sus preguntas o comentarios en el chat para que podamos discutirlos después. Por un lado, entonces, mi análisis del agroextractivismo como modelo socioeconómico se asienta sobre una perspectiva analítica de reproducción social que es amplia, crítica e interseccional y con la que busco identificar y analizar cómo y hasta qué punto se plasman e interactúan bajo diversos modelos agroextractivos tres contradicciones fundamentales del sistema capitalista. La primera, una vieja conocida entre capital y trabajo exalariado con relación a la apropiación de la plusvalía generada en la producción de mercancías. La segunda es la contradicción planteada por O'Connor hace ya unas décadas entre capital y naturaleza y que tiene que ver con el grado de apropiación capitalista de energía y materiales de la naturaleza en el proceso de acumulación. Y la tercera contradicción, quizás menos tratada, es la contradicción entre capital y reproducción social y deriva del hecho de que la orientación del capital hacia la acumulación ilimitada tiende precisamente a desestabilizar los procesos de reproducción tanto de comunidades e identidades como de la fuerza de trabajo de la que el mismo capital depende. Sin duda, la historia de la extracción de recursos naturales con fines de reproducción social es tan antigua como la historia de la humanidad. Sin embargo, la cuestión clave y aún pendiente, en mi opinión, es la de cómo dar cuenta de forma rigurosa y sistemática de la manera y la medida en la que una actividad, una forma o un modo de producción socava o facilita la reproducción social. Es con este fin, y nuevamente desde una perspectiva de reproducción social amplia, crítica e interseccional, que propongo tres conjuntos de criterios analíticos clave para examinar el carácter y la intensidad extractivista de distintas formas de producción o provisión de materias primas agrícolas, forestales, mineras o hidrocarburos. El primer conjunto de criterios analíticos clave incluye criterios para entender cómo y en qué medida se afecta a la naturaleza no humana. Para ello, considero importante examinar el metabolismo social del proyecto extractivista o el grado y la manera en la que éste organiza sus intercambios de energía y materiales con el medio ambiente, incluyendo tanto bienes y servicios ambientales como desechos y contaminantes. El segundo conjunto se enfoca en la cuestión del trabajo e incluye tres criterios. Uno trata sobre las implicaciones del proyecto extractivista sobre las fuentes de trabajo remunerado, tanto en la actividad extractiva como en otras actividades y sectores económicos. Otro criterio examina el régimen laboral asalariado o a quién se emplea, de qué manera, en el proyecto extractivista, incluyendo salarios y condiciones laborales. Y el tercer criterio busca analizar las implicaciones sobre el régimen socio-reproductivo y en particular cómo y en qué medida el proyecto extractivista se asienta sobre la apropiación de trabajo no remunerado, el cual hoy en día incluye por lo general, aunque no exclusivamente, trabajo familiar no remunerado. Y mi tercer conjunto de criterios clave trata sobre quién controla, para qué fines, los diferentes flujos de capital y rentas públicas asociadas al proyecto extractivista. Incluye, por lo tanto, criterios para analizar cómo y en qué medida el capital extractivo se apropia de la renta del suelo, de intereses financieros, de regalías por derechos de propiedad intelectual, de pagos por servicios ambientales y de subsidios públicos. Además, estos criterios materiales para examinar el carácter y la intensidad extractivista de distintas formas de provisión de bienes determinan y están a su vez determinados por la disputa ideológica entre diversas cosmovisiones, conocimientos y culturas. Es así que, a raíz de los análisis previos, planteo que los complejos corporativos de cultivos como DIN de la caña de azúcar y la palma citera en Guatemala vienen promoviendo desde 2005 una purga agroextractiva de naturaleza humana y no humana sobre texto, además, de salvar el planeta que no deja indemne a nada ni a nadie independientemente de su especie biológica, su clase social, género, etnia, edad u ocupación. En mi opinión, más que a través de las condiciones macroeconómicas planteadas por las tesis de la enfermedad holandesa y la maldición de los recursos naturales, estos efectos adversos se explican mejor cuando entendemos el agroextractivismo, en este caso, cañero y palmero, como un proceso de destrucción degenerativa. Este concepto retoma el planteamiento de Marx sobre el capitalismo como un proceso interminable y orgánico de destrucción creativa que popularizara casi un siglo después Schumpeter. Para Schumpeter, el capitalismo implica, y cito textualmente, un proceso evolutivo que revoluciona incesantemente la estructura económica desde adentro, destruyendo incesantemente la antigua, creando incesantemente una nueva. Por tanto, la noción de destrucción degenerativa aplica a situaciones en las que un nuevo orden social destruye al antiguo, a la vez que socava o elimina por completo sus propias condiciones naturales y sociales de posibilidad. Así, el proceso de destrucción degenerativa que vienen promoviendo los agronegocios cañero y palmero en Guatemala se articula mediante dos engranajes principales. El primero es el de un modelo productivo sin pertinencia cultural que destruye empleo y se basa en la apropiación de trabajo no remunerado. Y el segundo es la generación de paisajes tóxicos, ambientales y sociales. En primer lugar, la expansión de los complejos de la caña y la palma a partir de 2005 hizo crecer las cifras de empleo en las plantaciones inicialmente. Pero, a raíz de los incrementos en la productividad del trabajo a partir de 2012 derivados de la generalización de un régimen laboral de trabajo a destajo las cifras de empleo se redujeron drásticamente. Es más, la caña y la palma son de por sí mucho menos intensivas en fuerza de trabajo que los cultivos de la economía campesina. La caña y la palma requieren apenas de 36 y de 52 días de trabajo por hectárea al año respectivamente, mientras que el maíz, por ejemplo, exige 112 días y el cultivo del chile 184 días de trabajo por hectárea al año. Por si esto fuera poco, el nuevo régimen laboral a destajo por productividad aumentó la apropiación gratuita por parte de las empresas del trabajo productivo y reproductivo de las familias de los trabajadores de las plantaciones. Por un lado, las empresas de caña y palma se apropian del trabajo no remunerado de niñas, niños y mujeres que ayudan a los hombres adultos en su trabajo asalariado en las plantaciones. Por otro lado, las empresas pueden mantener bajos salarios gracias al trabajo no remunerado de las mujeres, las niñas, niños y ancianos en los hogares de los trabajadores de las plantaciones. En aquellas familias cuyos miembros adultos varones trabajan en plantaciones alejadas del hogar, las mujeres adultas han asumido el trabajo en la parcela de agricultura familiar. Para muchas mujeres, esto significa tener que prolongar unas jornadas de trabajo ya de por sí largas y sobrecargadas. de manera más general, las compañías de caña y palma limitan las condiciones de posibilidad de otros medios de vida en la agricultura, la silvicultura, la pesca o el turismo. Las corporaciones cañeras y palmeras controlan grandes extensiones de tierra a través de compras, arrendamientos y sistemas de agricultura por contrato. También acaparan capital financiero, regalías por derechos de propiedad intelectual, pagos por servicios ambientales y rentas públicas como parte de poderosos grupos familiares oligárquicos apiñados bajo el Comité Coordinador de Cámaras Financieras Industriales, Comerciales y Agrícolas de Guatemala o el todopoderoso CACIF. Además, el orden social agroextractivo de los agronegocios cañero y palmero erosiona la función de nivelación de bienestar de diversas instituciones comunitarias tradicionales como son la asignación anual de parcelas agrícolas según el tamaño y la composición del hogar, los intercambios de trabajo entre vecinas y vecinos de la comunidad, el sistema de cargos o trabajo comunitario o el arrendamiento gratuito la cesión de tierras a las y los más necesitados en la comunidad. En segundo lugar, los agronegocios de la caña y la palma producen paisajes ambiental y socialmente tóxicos. Los cambios en el uso de la tierra asociados a la expansión de las plantaciones y a las formas intensivas de su cultivo y procesamiento condicionan el clima, por ejemplo, disminuyendo los niveles de lluvia por la deforestación y limitan las capacidades del agroecosistema de las plantaciones para renovar sus reservas de energía y materiales, por ejemplo, para renovar los nutrientes del suelo. A su vez, el desarrollo de los complejos cañero y palmero ha generado un aumento de los problemas de salud pública asociados con la prostitución precarizada y la violencia doméstica. Trabajadoras sexuales entrevistadas nos comentaron que, y cito, antes de la llegada de las empresas de Palma, los pocos bares y chicas o trabajadores sexuales existentes eran suficientes. Con la llegada de la Palma, el negocio está en auge. No solo se han abierto más bares, sino que también llegan otros autobuses con más chicas cada 15 de mes cuando pagan las empresas de Palma y de Caña. Además, el abuso de alcohol durante las celebraciones del día de pago provoca o agrava la violencia contra las mujeres y la niñez. Es de esta manera como la destrucción degenerativa desencadenada por el modelo agroextractivo de los complejos cañero y palmero purga ciegamente la vida humana y no humana. Sin embargo, esta purga golpea con especial dureza a las miles de familias trabajadoras y especialmente a las mujeres que son consideradas innecesarias o excedentarias para los requisitos del nuevo orden socioecológico del capitalismo verde. De este modo, el auge de los complejos cañero y palmero no solo engrosa lo que Marx denominó como el ejército de reserva de mano de obra, sino que además y de forma más preocupante estanca a la población excedentaria relativa en esa condición mientras la empuja a los límites de la subsistencia a través del proceso de destrucción degenerativa que recién describe. ¿Qué respuestas toma la población ante estas circunstancias? Pues las generales, migrar o defender. Con el establecimiento, sin embargo, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el año 1990, la frontera agraria en Guatemala queda legalmente clausurada y quienes tratan de buscar allí tierra para sobrevivir son criminalizados como ecoterroristas. Otros tratan de buscar una alternativa de vida en la ciudad de Guatemala o en los Estados Unidos bajo condiciones cada vez más difíciles para la migración. Y claro, también hay quienes recurren a diversas formas de emprendedurismo criminal en el contexto guatemalteco muy ligadas a las denominadas maras o también a los carteles del narcotráfico. No es de extrañar entonces que las empresas de La Caña y La Palma enfrenten una fuerte oposición. Baste con señalar aquí que los más firmes opositores plantean su lucha en defensa del territorio alrededor de dos visiones íntimamente relacionadas. Una es por el autogobierno de la tierra y los bienes naturales entendidos como medios de producción naturaleza y territorio político. La otra visión es una visión territorializada de la soberanía alimentaria para democratizar rejuvenecer y disminuir el metabolismo social de las actividades reproductivas en el territorio. En definitiva si bien el agroextractivismo cañero y palmero impone condiciones cada vez más difíciles para la reproducción social el futuro del agro en Guatemala está aún por escribir. Muchas gracias por su atención y bueno quedo dispuesto a dialogar con ustedes. Muchísimas gracias Alberto bueno pues daríamos paso a la sesión de preguntas vamos a comenzar a recuperarlas en el chat quizá yo me animaría en un principio bueno primero agradecer la presentación creo que ha sido muy útil para precisar conceptualmente como bien señalabas de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo cuáles son sus distintas expresiones y sus impactos en América Latina en particular en el caso guatemalteco y qué tipo de criterios analíticos podemos utilizar para entender o para comprender de mejor manera el fenómeno yo quisiera preguntarte digamos en términos metodológicos cuál consideras tú que sería digamos una escala apropiada para el análisis de los flujos y de los impactos vinculados con los proyectos agroextractivistas gracias gracias José Álvaro te refieres para entender bien tu pregunta a la escala geográfica de investigación o sí 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 a la escala geográfica bueno yo creo que la escala es es muy variable para mí por supuesto si implica un fuerte trabajo empírico claramente va a venir desde el espacio familiar comunitario ¿verdad? municipal y de ahí en adelante claro mientras más aumentes la escala pues vas a necesitar un mayor equipo mayor tiempo por poner un ejemplo muy concreto también el tipo de metodologías concretas y de instrumentos de investigación ¿verdad? en el caso de Guatemala concretamente trabajamos en 12 municipios y en 94 comunidades de estos 12 municipios en las zonas de expansión de la caña y de la palma africana entonces con esto consideramos que podemos tener una perspectiva un poco de ámbito nacional ¿verdad? pero pues juntando fuerzas podríamos hacer una mirada regional a nivel latinoamericano también ¿no? si también se realiza otra investigación de este tipo en México o translocal ¿verdad? si se realizara por ejemplo en otros países latinoamericanos o del mundo a nivel comunitario entonces bueno ese sería un poco el planteamiento sobre la escala Gracias hay un par de preguntas alrededor del papel que desempeñan los estados en este caso bueno tú hablabas del caso guatemalteco en el tema del agroextractivismo sobre todo particularmente el agroextractivismo vinculado al cultivo de la palma si de alguna manera se ha fomentado su proliferación a partir de ciertos marcos normativos ¿no? u otros mecanismos Claro que sí veo aquí tengo también pendiente el chat entonces bueno un tema clave ligado también al planteamiento de Raúl Anthony ¿verdad? sobre textos efectivamente desde AMER les harán llegar tres textos donde trabaja o donde donde se planteó estas ideas analíticas ¿verdad? y empíricas sobre el extractivismo agrario en general y en el contexto guatemalteco pero también otro texto en el que precisamente analizo la dinámica política alrededor ¿verdad? de este modelo agroextractivista cañero y palmero en Guatemala y ahí es donde hago un análisis muy fuerte de las relaciones estado-sociedad entonces en breves efectivamente el papel del estado ha sido y sigue siendo clave lo que pasa que bueno a mí personalmente me parece interesante mirar al estado incluso en un contexto como el guatemalteco donde hay una oligarquía poscolonial que claramente mantiene ¿verdad? digamos aferrado al estado desde la independencia tengan en cuenta que en Guatemala nunca hubo un proceso bueno hubo un proceso de dos años de reforma agraria que llevó al primer golpe de estado en el año de intervención digamos de la CIA en el año 54 en Guatemala ¿verdad? y la instauración consecutiva de ahí de una serie de gobiernos militares genocidas pero incluso en un contexto de digamos de clara apropiación de una clase social poderosa del estado existen disputas políticas al interno del estado existen actores políticos que han venido tratando de promover desde la perspectiva de los pueblos indígenas desde perspectivas campesinistas o desde ambas las las luchas en defensa del territorio que se llevan a cabo frente al extractivismo cañero y palmero pero efectivamente sí tanto desde los tres poderes judiciales para criminalizar a quienes trataban de recuperar sus tierras a través de la ocupación o desde el ejecutivo determinando políticas prioritarias de apoyo a las empresas de caña y palma quitándoles el IVA dándoles subsidios etcétera o desde el legislativo con normativas que promueven la mezcla de combustibles de aceite de palma o de etanol de caña en los combustibles etcétera entonces en este texto que les van a compartir ahí viene más detallado ese papel clave del ejército perdón del ejército del estado incluyendo por supuesto también a los aparatos represivos policía y ejército claro gracias hay hay también este un par de preguntas que tienen que ver con precisiones conceptuales por ejemplo bueno nos nos preguntan si existe una diferencia entre extractivismo agrario y neo extractivismo y la otra pregunta tiene que ver con cuáles serían algunos rasgos de la producción industrial de alimentos que diferencian y la mantienen como un modelo no extractivo me parece que al principio de tu presentación hablaste un poco de eso de que hay diferencias y bueno creo que hacia allá van estas preguntas de acuerdo bueno vamos a ver brevemente entre agro extractivismo y neo extractivismo yo creo que son dos conceptos paralelos en que sentido toda una serie de autoras y autores en américa latina concretamente verdad para este las vampas eduardo budinas etcétera plantean cuando el tradicional extractivismo minero y de hidrocarburos en los años 2010 verdad en adelante durante los gobiernos progresistas concretamente en el sur de américa verdad empiezan a redistribuir las rentas extractivas dicen uy esto no podemos tratarlo políticamente como el extractivismo habitual sino que se trata de un nuevo modelo extractivista que tiene que ver exclusivamente con la apropiación de la renta extractivista mi planteamiento aquí es que uno la apropiación de esas rentas extractivistas es uno de los criterios clave para determinar si estamos hablando de o para determinar de qué tipo de extractivismo estamos hablando pero realmente son digamos dos criterios diferentes los que planteo es decir puede haber un agroextractivismo para ponerlo en un ejemplo concreto en el que esas rentas o esos beneficios de la exportación de productos en este caso siguiendo con el ejemplo guatemalteco de productos derivados de la caña y de la palma repercuten en las comunidades o repercuten en el estado ¿verdad? entonces ese sería un neo agroextractivismo siguiendo esa lógica a través de las que estos autores del sur de América hablan de un nuevo extractivismo ligado entonces a la cuestión de diversos tipos de agroextractivismos la diferencia con la agroindustria pues esa es precisamente la idea de los tres criterios de corte más materialista porque tiene que ver con flujos de energía de materiales que tiene que ver con cuestiones laborales ¿verdad? y ese cuarto que tiene que ver con la apropiación o la pertinencia cultural del modo de producción entonces para ponernos si quieren en un en un rango de menor a mayor nivel de extractivismo pues tengan presente por usar un concepto ahora también muy en boga tendríamos la agricultura ecológica o la producción agroecológica en el extremo menos extractivista en el que hay una extracción claramente de recursos naturales y también de fuerza de trabajo humana pero necesaria para la reproducción de la vida y de ahí en el extremo opuesto tendríamos un modelo agroextractivo que socava ¿verdad? la reproducción de la vida en general sea humana o no humana la agroindustria desde mi perspectiva está en ese en ese rango puede estar ligada más bien a la agroecología y en general lo suele estar más bien hacia un modelo agroextractivo pero ¿por qué el término agroextractivismo y no agroindustria? una una razón principal es precisamente porque el término industrialización puede dar lugar a duda o puede dar lugar a errores ¿verdad? de entender cómo precisamente la liberación ¿verdad? un proceso de industrialización más allá de la cuestión técnica mi perspectiva desde reproducción social y trabajo implicaría que hay una liberación de fuerza de trabajo en el campo que se va a emplear en otros sectores de la economía sea en áreas urbanas o rurales y eso no ocurre ¿verdad? cuando hay un proceso agroextractivo la gente pierde su trabajo pierde sus medios de vida y se convierte en población excedentaria relativa que no encuentra trabajo en otros ámbitos y que recurre como les planteaba a la migración interna internacional o incluso a estas iniciativas de emprendedorismo criminal en breves la agroindustria y sus contradicciones biofísicas ¿verdad? y laborales pueden regularse pueden trabajarse ¿verdad? pueden negociarse entre trabajadoras trabajadores campesinado estado dueños del capital pero el modelo agroextractivista digamos más allá de para los dueños del capital no genera ningún tipo de beneficio y por lo tanto considero que debe ser llamado de esa manera no confundido con agroindustria y prohibido o limitado en su mayoría y en este sentido por ejemplo tú dirías que quizá el atributo o la característica propia de los proyectos agroextractivistas tiene que ver con este con la presencia de este proceso de destrucción degenerativa ¿no? como un rasgo que nos permitiría diferenciarlo de otros tipos de apropiaciones ¿no? sobre la naturaleza efectivamente José Álvaro esa es para mí la cuestión clave ¿no? la agroindustria y la industrialización en general se asienta sobre ese proceso de destrucción creativa es un proceso doloroso es un proceso en el que el orden socioeconómico cultural existente se destruye o sea de manera más o menos rápida pero pierde su vigencia pero hay algo hay un nuevo orden social que permite incluir incorporar en maneras más o menos ventajosas a la población a las personas y a la naturaleza que era parte del orden previo cuando este nuevo orden socioeconómico socava o limita precisamente las posibilidades de reproducción social natural pues estamos hablando de un proceso de destrucción degenerativa en el que la destrucción de lo actual no da luces visos de futuro ¿verdad? entonces efectivamente para mí ese es el baremo de medida ¿verdad? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una destrucción creativa en la que van a haber procesos de oposición negociación etcétera o de una destrucción degenerativa en la que pues eso no hay más alternativa del sálvese quien pueda tenemos un par de preguntas que tienen que ver más que con la descripción de los procesos de destrucción degenerativa que están mucho más vinculadas con las resistencias ¿no? entonces por ahí hay alguien que nos pregunta por el papel que desempeñan las cooperativas de producción como una alternativa frente a este modelo extractivista y hay otra pregunta que nos hacen donde bueno claramente lo que preguntan es ¿qué alternativas tenemos en América Latina para digamos producir y reproducir económica y socialmente este entiendo yo sin 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 destruir ¿no? las las condiciones generales ¿no? en este caso que están dadas por el por el ambiente y la naturaleza Muy interesante claro preguntas necesarias y a las que bueno pues yo yo voy a ofrecer mis mis planteamientos pero estoy seguro que hay entre todas las que estamos hoy acá podemos abrir todo un seminario sobre el tema una señal una puntualización cooperativas en el caso guatemalteco las cooperativas fueron usadas como un instrumento de control por parte de muchos regímenes militares y han perdido muchísima legitimidad social al contrario que en otros lugares en Centroamérica o América Latina ¿verdad? donde son precisamente la opción de unir fuerzas para al menos y pongo el ejemplo de Honduras aunque se sigue produciendo con impactos ambientales fuertes al menos que sean las familias trabajadoras las que se apropien de las rentas y de los beneficios generados en este caso de Hondureño en la producción de pan ¿verdad? entonces ahí tendríamos y ese es el caso de Hondureño otra serie de disputas entre participantes de cooperativas de estos monocultivos extensivos que ven beneficios económicos ¿verdad? y otras personas que no son parte de estas cooperativas o que están en zonas aledañas y que sufren impactos ambientales entonces ahí surge otro tipo de conflicto muchas veces entre las mismas personas trabajadoras entre personas de la misma del mismo pueblo indígena de la misma comunidad etcétera ¿no? en el caso guatemalteco efectivamente si sigue la máxima de la unión hacia la fuerza no es a través de cooperativas pero si es a través de sistemas comunitarios ¿verdad? de organización que digamos muchos de los procesos de resistencia ¿verdad? que tienen que ver no solo con la oposición sino con el desarrollo de modelos de vida ¿verdad? les planteaba brevemente en este caso de esa visión territorializada de soberanía alimentaria pues hay muchas iniciativas de sobre todo juventud ¿verdad? que están uniendo fuerzas para salir del trabajo en las plantaciones de palma y caña y ponerse a trabajar de manera agroecológica las pocas tierras que quedan en esas zonas de expansión de los agronegocios de la caña y de la palma entonces esto ya enlaza un poco con la cuestión de las alternativas las alternativas como las ven concretamente la población maya que sí en estas zonas de expansión cañera y palmera en Guatemala y otra población también mestiza pasan por la cuestión productiva sí pero también por la cuestión de básicamente esa autonomía en la cadena de generación de valor es decir vamos a producir con menor dependencia de insumos químicos etcétera y por lo tanto menor dependencia de empresas pero también busquemos trabajar o controlar nuestros propios sistemas de comercialización transformación entonces hay toda una red desde hace 15 años de mercados campesinos semanales en diferentes comunidades locales no solo pensando en las ciudades sino para otras personas en áreas rurales que han perdido su tierra que son exclusivamente trabajadoras y trabajadores rurales y esto por supuesto esta digamos autodeterminación económica pues se liga también a las demandas de autodeterminación en el ámbito político no tanto entendida la autodeterminación como una secesión territorial del estado guatemalteco sino como un llamado a que el estado se mantenga fuera de ciertas decisiones comunitarias o al menos las negocie con la comunidad más allá de regirse sobre un el actual sistema liberal de bueno hay un sistema de tierra privada quien tiene la tierra decide qué hacer y si compro la tierra yo decido qué hacer en este área independientemente de que esta sea una zona tradicionalmente habitada por este u otro pueblo rápidamente alrededor del tema de alternativas a nivel latinoamericano yo creo que también hay muchas experiencias pero mi idea sería o mi planteamiento mis dos ideas fundamentales que quiero dejarles son para mí la necesidad de combinar esta autonomía en el ámbito económico con la mejora de los niveles de autodeterminación a nivel también político gracias ahí tenemos algunas preguntas que son más contextuales supongo de gente que está trabajando específicamente sobre los casos de la palma y de la caña hay quien nos pregunta quiénes son los actores que has identificado que están por detrás de estos proyectos extractivistas en el caso de estos dos productos alguien más pregunta si se puede considerar extractivismo agrario a la expropiación de tierras para el establecimiento de hoteles restaurantes fraccionamientos a partir de fideicomisos públicos y bueno hay otra pregunta no sé si quieres que de una vez la formule o lo mejor para que puedas pensar en alguna intervención final donde abordes estos puntos alguien más nos pregunta cuál es la posibilidad de sostenibilidad del modelo agroextractivo en el contexto del cambio climático y cuál cuál es la proyección en términos de que los gobiernos están digamos paliando los efectos del cambio climático con agroquímicos semillas mejoradas todo este tipo de tecnologías en tu opinión hasta dónde se puede sostener esto cuáles son los límites de este modelo que estás planteando de acuerdo brevemente para no tomar mucho más tiempo la cuestión de los actores clave una situación importante que yo creo que también puede resonar en el puede ser familiar en el caso mexicano los principales actores tras el agroextractivismo cañero y palmero son familias oligárquicas guatemaltecas esto no significa que estos grupos familiares no tengan conexiones con el capital financiero internacional y de hecho tienen hasta inversiones en ingenios en veracruz en méxico en colombia en la dominicana quién iba a pensar que verdad y esto es algo siempre sorprendente quién iba a pensar que guatemala tuviera inversión extranjera pues si la tiene y controlada por estos grandes grupos de capital transnacional pero que son familias guatemaltecas como les digo que tienen inversiones por toda américa latina concretamente se agrupan les hablaba del cacif pero también está la garepal dentro de este comité coordinador de todas las asociaciones agroindustriales financieras todo ese grupo oligárquico tienen una cámara del agro dentro de esa cámara del agro está la asociación de azucareros de guatemala asazgua y está la gremial de palmicultores grepalma y ahí están concretamente las empresas que están detrás de este modelo agroextractivo guatemala si podemos considerar los procesos de acaparamiento y control de tierras por la industria turística de masas como un proceso de extractivismo agrario para mí aquí la cuestión ¿verdad? sería si podemos considerar ese tipo de modelo turístico como un modelo de turismo extractivista tiene que ver nuevamente con si está generando un proceso de destrucción creativa o un proceso de destrucción degenerativa es decir esas tierras ese despojo que efectivamente genera destrucción de medios de vida de usos de tierra etcétera para los hoteles para establecer hoteles va a generar posibilidades para que las personas que vivían de esa tierra las la naturaleza no humana que se encontraba en esa tierra pueda seguir floreciendo es decir tengan en el caso de las personas tengan medios de vida adecuados en términos económicos culturales o no simplemente esas personas son expulsadas y búsquense ustedes la vida entonces ahí estaríamos hablando de un proceso de destrucción degenerativa y de turismo o de un modelo turístico extractivista ¿verdad? más que de un modelo de de desarrollo turístico que permita o que esté en armonía con las sociedades y la naturaleza en la zona en la que se desarrolla posibilidades de sostenibilidad de un modelo agro extractivo pues esto es precisamente esta pregunta es clave porque ahí viene el debate político ¿verdad? como les decía el planteamiento de estas empresas ¿verdad? de expansión pues ya no ha sido el tradicional de traemos desarrollo traemos empleo sí también lo dicen pero donde han logrado un montón de financiamiento internacional verde ¿verdad? de los famosos tanto públicos como privados ¿verdad? de los famosos bonos de carbono etcétera es porque ellos se plantean como la solución al cambio climático ¿verdad? pues porque producen bioenergía porque producen materiales ¿verdad? más allá del aceite de palma se producen plásticos a través de la biomasa de la palma ¿verdad? que ya no son polímeros etcétera ¿verdad? entonces dicen somos la solución al cambio climático entonces aquí es donde viene el debate es decir por tener si solo miramos el producto final que puede ser un vaso o un ¿verdad? un panate para llevar comida que ya no es de duropor ¿verdad? sino que es de biomasa de caña o de palma pues sí claramente que bien ya no se usan plásticos pero ¿qué ha ocurrido para producir ese tanate de biomasa ¿verdad? o ese combustible en base o ese diésel digamos en base de aceite de palma bueno pues ha habido todo un proceso de destrucción ecológica y social ¿verdad? que limita precisamente la consideración de estas empresas y de esas formas de producción como formas verdes ¿verdad? entonces si se mantiene ese proceso de destrucción degenerativa se afecta con un metabolismo social de la producción cañera y palmera como el actual generando esos problemas de apropiación del trabajo reproductivo ¿verdad? de regímenes laborales remunerados draconianos pues no podemos hablar en ningún momento ni de sostenibilidad ambiental ni de justicia en la transición ecológica justicia entendida como justicia social ¿verdad? bueno pues muchísimas gracias creo que la mayor parte de las preguntas que nos han hecho han quedado de una u otra manera las ha respondido y bueno simplemente señalar que más adelante se les hará llegar a los participantes del seminario una carpeta con los materiales que cada uno de los ponentes nos hizo favor de compartir donde seguramente podrán digamos abundar sobre sobre esta temática y sobre las inquietudes particulares que pudieran tener te agradecemos mucho Alberto tu presentación y tu disposición para participar en el seminario y bueno a continuación me permito presentar con mucho gusto a nuestra segunda ponente que es la doctora Ingrid Cano Castellanos ella es profesora investigadora del centro de estudios sociológicos del colegio de México es doctor en ciencias sociales y antropología por el CIESAS y la universidad de París sus investigaciones se ubican en los campos de la antropología política y los estudios socioambientales se ha especializado en el estudio de políticas de conservación de la biodiversidad el estudio de procesos agroextractivos y los conflictos socioterritoriales en México y bueno entre sus publicaciones recientes destaca su libro de montaña reserva forestal colonización sentido de comunidad y conservación en la selva lacandona publicado en el 2018 y sus artículos pequeño palmicultor sentir campesino y estilo productivo en el sureste de Chiapas y sistemas de plantación campesinados y conflictividad socioambiental reflexiones desde el sureste chiapaneco ambos publicados en el 2023 pues muchas gracias Ingrid por aceptar la invitación a esta sesión del seminario y que cedemos el uso de la palabra buenos días muchísimas gracias por la invitación a la AMER en particular al doctor Antonio Castellanos y también agradezco también la oportunidad por poder compartir con colegas como el doctor Alberto Alonso Fradejas y con la doctora Gabriela Torres voy a compartir pantalla me avisan por favor si lo están viendo ya lo estamos viendo se ve se ve completa ok creo que ya perfecto muchas gracias bueno aprovecho también para decir que esta presentación la he denominado entre especificidad y abarcamiento reflexiones analíticas en torno del concepto agroextractivismo en esta presentación como verán yo voy a tratar de hacer una breve mención acerca del caso de estudio que he venido trabajando desde el 2019 a la fecha en una zona que vengo trabajando más bien desde el 2009 a la fecha y donde he trabajado particularmente con productores de palma de aceite también es destinado a esta presentación para justamente reflexionar sobre la complejidad de la utilización de un concepto como el de agroextractivismo y como ustedes verán mi postura antes de adoptar el concepto es una postura en la que trato de mostrar y esto a partir del caso de estudio en el que he trabajado las dificultades de adoptar de adoptar completamente este concepto y también sus posibilidades y límites ¿no? entonces en esa medida es que voy a hacer unas reflexiones de este concepto y vale la pena también añadir que justamente esta reflexión está alimentada por una por la reseña que yo escribí del libro que justamente editaron Alberto Alonso Fradejas con Ben McKay y Arturo Esquerro Cañate en el 2021 en su versión en inglés que justamente es la misma versión que bueno es el mismo libro que se mencionó en la presentación anterior entonces brevemente les quería comentar de dónde viene mi investigación yo como ustedes escucharon el título del libro que publicé en el 2018 trabajé en la región de Marqués de Comillas que se encuentra en el sureste de la selva Lacandona en el estado de Chiapas y allí he desarrollado investigaciones tanto desde la perspectiva de la conservación ecológica como desde la perspectiva o desde los procesos de la expansión de plantaciones de palma de aceite este es un mapa que les ayuda al público a ubicarse específicamente en la zona y como quizás sabrán o recordarán en el mapa que presentó el doctor Alonso Fradejas es una región que justamente colinda con una de las zonas más importantes para la expansión de la palma de aceite que se llama que está en el municipio de Sajaxé en el departamento del PT de Guatemala es más o menos por este lado entonces es una zona que colinda justamente con la zona en la que yo he venido trabajando no me voy a dedicar al caso de estudio en esta presentación por este ejercicio de análisis conceptual pero sí me interesa como darles algunas pistas de por qué a mí el concepto de agroextractivismo me viene es muy importante me genera muchos retos pero al mismo tiempo me genera dificultades entonces este concepto me genera dificultades en buena medida porque el caso de estudio en el que yo trabajo presenta variables muy diferentes a las que nos ha esbozado el doctor Alberto en su caso guatemalteco y entre las entre las cosas que yo distingo que son claves para entender el proceso que se observa en la región de Marqués de Formillas son al menos tres aunque una cuarta también identifico pero no la voy a ampliar en este momento para reducir mi tiempo de exposición o ajustarme al tiempo de exposición entonces a diferencia del caso de Guatemala nosotros tenemos en la región de Marqués de Formillas la presencia de tierras ejidales y eso implica un fuerte una fuerte barrera de régimen agrario en comparación a lo que observamos en el caso guatemalteco otro de los aspectos importantes que a mí me hace ruido de tomar el concepto agroextractivismo no quiere decir que yo esté en completo desacuerdo con él sino que más bien me genera muchos retos analíticos es el hecho de que quienes son los protagonistas de la expansión de la palma de aceite del Marqués de Formillas son los pequeños productores entonces en esta foto que tomé en el 2011 tal vez me gusta mucho porque permite ver el tipo la esfera del trabajo social e incluso de la reproducción social a la que se refiere el doctor Alberto y nos muestra cómo hay una integración de diferentes actores sociales de diferentes edades pero también de diferentes géneros y además aunque no se muestra explícitamente en la fotografía integra también diferencias étnico-culturales entonces por ejemplo nosotros aquí vemos en esta fotografía que quienes están recabando la palma de aceite es una cooperativa es una sociedad de producción rural liderada por indígenas choles a diferencia del caso guatemalteco en Marqués de Conillas tenemos varias sociedades de productores rurales de ejidos monolingües y plurilingües otro de los aspectos que vemos que tenemos en el caso de Marqués de Conillas es que la región a diferencia de la región en la que se ha expandido la palma de aceite en Guatemala es una región que yo considero de frontera marginal ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que históricamente para empezar es una zona de selva o fue una zona de selva que ya ha perdido mucha cobertura forestal pero que ha permanecido digamos de alguna forma articulada marginalmente tanto a los procesos capitalistas como a los procesos de conformación del Estado en México no voy a ampliar más en este aspecto porque implicaría tomar más tiempo pero si ustedes tienen preguntas estoy dispuesta a explorar más este concepto entonces y un cuarto elemento que no lo puse en esta presentación es la intervención del Estado a diferencia del caso en Guatemala tenemos un aparato estatal y también un proceso de construcción de Estado muy diferente y eso hace que también lo que yo llamo el proceso de anclaje del sistema productivo de la palma de aceite se expresa de forma muy diferente a la que como se expresa en el caso guatemalteco vale la pena mencionar antes de pasar a una segunda fase de la presentación que yo escribí un artículo que se llama ensambles agrarios en una frontera contrastante Estado propiedad y palma de aceite entre la lacandona y el peten ahí me parece que es una buena es un buen texto justamente para entender las variables que pongo en juego para poder entender las diferencias con las que el sistema de la palma de aceite se ha anclado en ambas partes de esta frontera o de este espacio fronterizo ahora bien para adentrarme en la parte del concepto agroextractivismo yo creo que una parte fundamental es entender dónde se ubica el concepto y para ello es importante reconocer cuáles son las contribuciones de las distintas disciplinas que han venido ya sea acuñando el concepto utilizándolo o dándole alguna suerte de rodeo para analizar distintos fenómenos sociales de los contextos rurales contemporáneos entonces evidentemente está la sociología rural pero también podemos ver una contribución de las ciencias agronómicas evidentemente fuertemente para mí el concepto está fuertemente anclado en los estudios agrarios y aquí yo quería hacer una precisión que me parece que es fundamental para el debate la discusión y el análisis y es que tenemos dos concepciones o dos nociones o contenidos conceptuales de lo agrario y es muy importante hacer esta reflexión porque me parece que solemos traslapar la manera como en distintas corpus bibliográficos incluso geografías de producción del conocimiento se utiliza esta noción y yo creo que eso es en parte lo que nos lleva a ciertas confusiones a veces no tan graves y a veces sí muy digamos que analíticamente problemáticas entonces a mí me parece importante precisar que lo que conocemos como estudios agrarios al menos desde la vertiente tanto norteamericana como británica y me refiero a dos journals específicamente importantes que es el de peace and studies y el de agrarian change si no estoy mal tienen dos visiones tienen una visión de lo agrario que no se basa únicamente o no asocia lo agrario únicamente con la tierra que es una tendencia muy latinoamericana entonces por eso me permito añadir este comentario por ejemplo en la presentación del doctor Alberto no hay específicamente una asociación de lo agrario con la tierra como lo podríamos ver o quizá lo vamos a ver con la doctora Gabriela Torres donde la tierra donde lo agrario es estrictamente o en buena medida o parte fundamentalmente de pensar la tierra como un bien entonces lo enfatizo porque lo agrario en los estudios tanto norteamericanos como británicos y del Atlántico Norte tratan de ver la noción de agrario de manera mucho más amplia y por lo tanto comprender los cambios agrarios de una manera mucho más amplia de considerarlo como solamente el recurso tierra eso quiere decir que se consideran procesos poblacionales que se consideran procesos políticos procesos económicos e incluso procesos culturales en esa medida me parece que es importante precisar que el concepto de extractivismo al que apuntan en efecto Ben McKay Alberto y Arturo Sderramas los autores que ahí están aportando a los estudios están enfatizando en esa dimensión más compleja de lo agrario más allá de la tierra ok complemento este panorama con los aportes que ha hecho la geografía crítica indudablemente en particular con esta vertiente que ha retomado la economía política y todos los aportes de la obra de Marx para comprender justamente las distintas contradicciones de las que nos habló el doctor Alonso Pratt por supuesto también tenemos una contribución fundamental de la ecología política y aquí me parece que es importante la combinación entre geografía y ecología política porque están enfatizando incluso más el tema de la contradicción la segunda contradicción del capital que enfatiza el problema de que el capitalismo en su proceso de expansión mina sus propias condiciones de productividad de acumulación o de reproducción más bien perdón y un último elemento que me parece que es fundamental tener en cuenta es la aportación latinoamericana a este este proceso de construcción de conocimiento y obviamente aquí destaco por supuesto los aportes de 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 quienes son quienes fundamentalmente fueron los que promovieron y difundieron el concepto de extractivismo e incluso trataron de reflexionar acerca de las diferencias y particularidades del capitalismo contemporáneo en el contexto latinoamericano y precisamente sudamericano quisiera hacer una reflexión de porque me parece que puede ser también muy útil para entender justamente tanto la versatilidad del concepto como los límites y los cuidados que hay que tener para aplicarlo entender un poco los parentescos afinidades distantes entre algunos conceptos me parece que el doctor Alonso Fradejas ya nos hizo un breve una breve digamos que esbozo acerca de por ejemplo la relación entre agroindustria y extractivismo agrario pero hay muchos más entonces por ejemplo tenemos el de la agricultura corporativa el de los agronegocios y me gustaría enfatizar aquí dos como dos vertientes este es un pequeño mapa que donde yo pongo líneas de conexión más no precisamente la flecha porque no o sea hacer un ejercicio analítico de los conceptos implica ser muy cuidadoso de quién influye en quién porque no solamente por reconocer los procesos de autoría sino también porque las corrientes de pensamiento son distintas entonces por ejemplo a mí me parece que si nos ponemos a hacer una revisión cuidadosa de los antecedentes del concepto agroextractivismo tenemos un concepto fundamental que es el de acumulación por despojo que ha tenido mucha influencia en Latinoamérica y que procede como ustedes sabrán del trabajo y la obra de David Harvey pero también hay otra corriente que ha enfatizado mucho más en la noción de acaparamiento de tierras y yo creo que es importante distinguir tanto los autores como los fenómenos a partir de los cuales ellos han apuñado estos conceptos entonces de manera muy muy general para no tomar mucho más tiempo en este esquema a mí me parece que es interesante por ejemplo ver cómo hay una fuerte relación entre el concepto de acumulación por despojo el concepto del neoliberalismo y el concepto de neoliberalización que obedecen a un corpus bibliográfico donde se trabajan temas muy semejantes a los que se trabajan bajo la categoría de agroextractivismo en Latinoamérica pero que se enfatiza desde otra perspectiva tanto teórica como analítica no voy a emplear mucho más tiempo para por ejemplo distinguir las diferencias entre agroextractivismo y neoliberalización más allá de decir que mientras el concepto de neoliberalización ha enfatizado en los procesos no solamente económicos sino políticos la noción de agroextractivismo se inclina un poco más desde mi punto de vista hacia la no solamente la parte económica sino la parte biofísica como hemos visto largamente en la presentación del doctor Alberto y existen otra serie de conceptos que me parece que son importantes que han surgido más recientemente por ejemplo el concepto de ampliado de extractivismo que ha sido acoñado particularmente por Sandro Mesadra y Nilsson Ben Nilsson algo así se me va ahorita el nombre y ellos están apostando incluso por un concepto mucho más versátil o mucho más amplio del concepto extractivismo para poder dar cuenta no solamente de los procesos biofísicos económicos agrícolas sino dar cuenta de los procesos laborales e incluso de los procesos tecnológicos pero por otro lado tenemos un aporte muy interesante de otros autores del sudeste asiático que han tenido una fuerte cercanía con los procesos de expansión de la paloma de aceite y es el trabajo de se me fue ahorita el nombre de Rob Crown y McCarthy y ellos hablan del complejo y cadena de valor ellos están enfatizando no tanto el concepto de extractivismo sino que están enfatizando la serie de conexiones transnacionales tanto a nivel económico como político que ayudan o que hacen posible la expansión de la palma de aceite en países o espacios continentales como el sudeste asiático ahora bien no solamente se trata de conceptos hacia el presente o sea no solamente hay un debate o un proceso de construcción de conocimiento hacia las diferentes latitudes del presente sino que uno podría hacer una reflexión hacia el pasado y revisar un poco cuáles han sido ciertos conceptos que han sido también trabajados en nuestras latitudes y ahí les recomiendo la reseña que yo escribí porque me parece que en el ejercicio que yo hice trato de mostrar la conexión histórica que podemos establecer entre el auge de la noción agroextractivismo con otras nociones que para otros periodos históricos en latinoamérica fueron importantes y aquí destacó el concepto de sistemas de plantación al cual contribuyeron no solamente Thompson Edgar sino Eric Wolf y Sidney Mills y también su trabajo de haciendas y plantaciones que fue fundamental para muchos estudios que se hicieron a nivel latinoamérica en los años 70 entonces como podrán ustedes ver el ejercicio de adoptar un concepto más allá de encontrar o de digamos que hacer este ejercicio de reflexión acerca de si el caso empírico ajusta o no con el concepto también hace parte de hacer una reflexión acerca de la historia de los conceptos o de las ideas que me parece que es fundamental para poder justamente hacer cada vez más ejercicios analíticos y de comparación y de reconstrucción histórica mucho más exhaustivos ahora bien me parece que es muy otro debate que tenemos que ha sido bastante escueto en la bibliografía es la relación empírica entre el extractivismo y el agroextractivismo yo creo que digamos que los autores de este libro en el cual participa el doctor Alberto hay que enfatizarlo ellos no trabajan por ejemplo como se aludía en una de las preguntas la expansión turística están trabajando únicamente y exclusivamente procesos de expansión de cultivos o sistemas de plantación que implican una utilización de materiales y implican también unos procesos de metabolismo social específicos y diferentes a los que se producen en otras áreas de la interacción sociedad-naturaleza y yo creo que ahí justamente la cuestión entre la especificidad y el abarcamiento del concepto extractivismo está en que para algunos por ejemplo es posible comparar toda la actividad minera con la actividad agrícola por decirlo así y me parece que otras posturas donde yo me siento más reconocida es que es preciso no por vincularnos únicamente o limitar nuestro pensamiento a la cadena de valor sino por dar cuenta de las especificidades del proceso productivo extractivo y productivo es preciso reconocer las diferencias entre procesos y lo que implican si bien hay ciertas digamos tendencias semejantes en los procesos productivos por la forma de acumulación de capital hay una serie de diferencias y especificidades que es fundamental tener en cuenta para para poder comprender no solamente las semejanzas sino la manera como a través de las diferencias el capital incide en los procesos sociales en los procesos políticos y en los procesos culturales ahora bien voy a hacer una segunda parte de la presentación espero no tardarme demasiado y esta el ejercicio que voy a hacer ahorita es un ejercicio que justamente retoma la reseña de la que las he venido hablando este es el título en inglés del libro que presentó el doctor Alberto y particularmente retomo un texto de Ben McKay donde él hace un esfuerzo analítico por definir bajo cuatro parámetros el agroextractivismo y lo recupero porque es en buena medida este concepto el que guía el trabajo de los distintos autores que participan en el libro ahora bien entonces retomando el concepto me parece que para Ben McKay hay al menos cuatro aspectos seguramente Alberto podrá explicar un poco las diferencias y semejanzas de su énfasis entre el concepto que él maneja y el concepto que Ben McKay utiliza en este artículo yo quiero usar este porque creo que complementa diferentes aspectos y son esos aspectos los que se van a poner en juego en las discusiones de los distintos autores que allí contribuyen él enfatiza en primer lugar en que el extractivismo es un proceso donde se observa la extracción de amplios volúmenes de materiales exportados poco o mínimamente procesados otro aspecto fundamental que enfoca él es la concentración y yo pongo monopolística en rojo y entre corchetes porque me parece que la traducción no era necesariamente clara y se refiere justamente a como hay una concentración de determinados actores económicos que dominan una cadena de valor de forma lo más completa posible por decirlo de alguna forma y ese proceso va acompañado de una desarticulación yo pongo añado es decir que hay una desvinculación de esta cadena de valor del resto de procesos económicos donde se produce este proceso algo extractivo un tercer elemento que enfatiza Ben McKay es la gran intensidad en la degradación ambiental me parece que es ahí donde hay una fuerte confluencia con el énfasis que nos aporta el doctor Alberto sobre todo con su noción de degradación creativa degenerativa bueno perdón se me va su concepto en este instante pero creo que está en ese tercer punto mucho más relacionado y un cuarto que también ha mencionado el doctor pero con otros conceptos se refiere al deterioro de las oportunidades y condiciones laborales en el área o sector productivo se asocia a un concepto que está siendo muy utilizado actualmente tanto en los estudios de retroactivismo como en los estudios feministas que es el de la reproducción social ahora bien aquí me parece importante entender que cuando uno revisa el libro y insisto no se trata de juzgarlo sino de ponernos en serio a entender hasta dónde podemos emplear o no el concepto de agroextractivismo me parece que uno lo que observa en las contribuciones de estos autores es que hay al menos tres aportaciones o tres talantes de las aportaciones al respecto del uso de este concepto para algunos me parece que es un concepto estrecho frente a la complejidad de lo observado y eso es porque tratan por ejemplo de asociar el análisis de los procesos con conceptos como el de Nesandra y Nielsen donde tratan de mostrar que el proceso extractivo no se queda exclusivamente en un espacio físico específico sino que está estrictamente conectado con una serie de procesos y espacios traslocales y eso no solamente está a nivel espacial sino a nivel de las diferentes formas como laboralmente se produce valor otros autores me parece que más bien enfatizan que el concepto es demasiado amplio para hablar de ciertas especificidades encontradas entonces por ejemplo incluso cuando se trata de comparaciones entre cultivos como soya palma piña eucalipto hay autores que sienten o que afirman que es difícil adoptar la idea de que podemos comparar los procesos de expansión o de anclaje del sistema productivo de la palma de aceite con el proceso de expansión de plantaciones de eucalipto en Uruguay a comparación de Guatemala no solamente por el proceso productivo sino por el contexto en el que se inserta en este sentido me parece que otro de los aspectos que resalta esta publicación pone énfasis en diferentes formas como el capitalismo agrario del siglo 21 se ha expandido hay quienes enfatizan más la parte de la dimensión ambiental y otros que enfatizan más la parte de la dimensión de la reproducción social y esos énfasis son los que hacen complejo a la hora de aplicar el concepto sin embargo y yo insisto no se trata de no usar el concepto yo lo uso pero lo uso con mucho cuidado ese sentido y a mí me parece que aquí voy a apuntar a tres a tres o cuatro elementos que son fundamentales tener en cuenta y es que incluso en las aportaciones que nos ofrecen estos autores lo que uno ve al momento de los análisis de acercarse a los análisis es que hay diferencias de grado a varios niveles y no son anodinos los aspectos que hay que tener en cuenta entonces por ejemplo vemos en un caso que hay diferencias de grado entre los casos porque la modalidad de apropiación de la tierra y el agua cambia entonces ahí tenemos como en el caso de Eucalipto en Uruguay digamos que hay una modalidad de apropiación algo diferente a la que se observa en la soya en Bolivia y algo mucho más diferente a lo que se observa en la prima en Costa Rica de forma parecida hay una fuerte o hay también diferencias de grado más bien en el procesamiento local o regional de la materia prima entonces los casos de la palma de aceite en Guatemala y el agave en México muestran claramente que el procesamiento no son las mismas maneras como la materia prima se procesan en sitio y eso impacta no solamente o sea tiene efectos no solamente en la parte de la degradación sino que también es otra construcción o otra configuración del proceso económico y de la cadena de valor y por lo tanto también hay diferencias de grado en el momento de vinculación de la materia prima con procesos transnacionales y aquí podemos comparar el caso de la soya en Bolivia y la caña de azúcar en Ecuador también podemos notar diferencias de grado en la concentración de la cadena de valor mientras en algunos casos vemos que hay una fuerte presencia de corporaciones transnacionales que establecen muy altos o altos grados de control territorial en otros casos vemos no concentradores y redes de actores con diferentes potenciales económicos e incluso hay otros casos donde vemos con una particularidad muy especial la articulación de pequeños productores y en ese sentido lo que implica analíticamente es entender en qué o sea el hecho de que exista la articulación de pequeños productores nos exime usar la categoría agroextractivismo yo dejo la pregunta para quizás la respuesta la respuesta es más adelante pero justamente esta es una de las preguntas a las que yo me enfrento con mi investigación ahora bien en el libro que en el que se enfatiza este concepto de agroextractivismo hay una fuerte digamos que consonancia o consenso en que el agroextractivismo tiene impactos o degradación ambiental y allí se habla de la deforestación y la pérdida de depósitos de carbono la contaminación agroquímica de suelos y agua acidificación salinización y erosión de suelos sobre explotación y escasez hídrica surgimiento de plagas intensificación de la variedad climática entre otros sin embargo una de las cosas que me parece importante notar es que frente a esta degradación ambiental no nos podemos quedar en cierto sentido con la el reporte o el estudio de esos aspectos de la degradación ambiental sino que tenemos que dar cuenta de dos aspectos mínimamente es decir las diferencias en los impactos ambientales en los sistemas abordados es muy importante entender cuáles son los impactos que está causando la diferencia entre impactos ambientales entre la palma y la caña de azúcar entre el eclalipto la soya etcétera porque también nos enfrentamos a lo que por ejemplo implicaría una regulación ambiental de los mismos ya por otro lado hay diferencia de los impactos no nos queda muy claro y es importante entonces establecer claridad acerca de las diferencias en los impactos con otras actividades presentes en los sitios de estudio en mi caso particular por ejemplo yo me enfrento con el hecho de que la ganadería es mucho más impactante que la palma de aceite y eso hace en gran medida que no haya políticas actualmente para regulación para discusión con los pequeños productores de palma de aceite dos elementos más de que digamos ayudarían para llevar un poquito más allá el rigor de exploración del concepto agroextractivismo se hablaba de la precarización del trabajo humano y la emergencia de poblaciones exalentarias y allí también vemos diferencias de grado entonces encontramos cultivos aún muy dependientes de la mano de obra capturada más o menos cerca de la zona de cultivo y allí tenemos cambios bastante diferentes entre plantaciones forestales o la soya con la palma con la cayera de azúcar o con la peña y hay otros casos como justamente estas plantaciones que la restricción es considerable del uso del trabajo humano esto quiere decir que estos pequeños estos pequeños que no son tan pequeños aspectos pero sí son diferencias que se van marcando y que implican efectos diferentes de lo que son de lo que implica la expansión extractiva de distintos cultivos por supuesto además de tener cuidado con el concepto agroextractivismo es necesario saber qué tanto nos ayuda al concepto para pensar comparativamente y allí yo retomo básicamente la idea de dos de los autores que contribuyen en la compilación donde nos enfatiza la necesidad de un análisis metodológicamente más riguroso para profundizar el conocimiento sobre diferentes formas de extractivismo a través de diferentes sectores cierro esta presentación mencionando tres cosas que me parece que son fundamentales para afinar nuestra reflexión y uso del concepto agroextractivismo primero es el tema de la cuestión de la escala y allí yo creo que es importante reconocer que uno es la escala a la que se implementa un sistema productivo y otro es la escala del territorio donde un sistema productivo se ancla hay diferencia esto al menos diferenciar esto nos permite que digamos poner en relieve que hay diferencias fundamentales entre las economías de plantación en Centroamérica y la agrocultura corporativa en parte de Sudamérica yo considero que pensar en las escalas también nos ayuda a reflexionar sobre las condiciones que favorecen los extractivismos a diferentes escalas comprender la dimensión y fuerza de ideologías y modelos de desarrollo dominantes y profundizar en el estudio de los entramados de relaciones sociales culturalmente modeladas por último me parece que además de los contenidos digamos que técnicos económicos ambientales es fundamental no perder de vista una perspectiva histórica si bien es cierto que quienes estudiamos el agroextractivismo estamos o bien enfatizando contextos por ejemplo de la llegada de los autodenominados gobiernos progresistas en Sudamérica o bien la implementación de políticas neoliberales en el continente es fundamental no perder de vista como explicamos las continuidades y las diferencias entre el momento actual y el pasado próximo y distante y por otra parte es fundamental entender la transición a este régimen de explotación tanto desde las experiencias objetivas o desde los procesos estructurales con una mirada histórica por último la presentación obviamente estará disponible y aquí algunas recomendaciones bibliográficas perdón por la extensión pues muchas gracias Ingrid por la presentación creo que estas coordenadas teóricas que nos presentan nos permiten seguir problematizando el concepto ¿no? en términos teóricos y encontrar ¿no? bueno pues como tú mencionabas en alguna de tus diapositivas iniciales estas afinidades relaciones de parentesco ¿no? teóricas ¿no? con algunos otros conceptos que aparecen de manera recurrente en los estudios sobre agroextractivismo daríamos paso a la a la sesión de preguntas y respuestas invitamos a los asistentes a que realicen sus preguntas en el chat quizá para comenzar yo quisiera preguntarte un poco ¿hasta dónde crees que nosotros podemos estirar digamos conceptualmente la la categoría de agroextractivismo hasta dónde podemos vincularlas con otras otros enfoques u otras categorías teóricas que tú nos nos presentaste y preguntarte si no percibes que existe un riesgo de que el uso indiscriminado del concepto pueda de alguna manera contribuir al vaciamiento de su contenido este esa sería quizá una primera interrogante pues yo creo que ese es el riesgo con todo proceso de conceptualización y más que esperar o más que tener un temor acerca de del del vaciamiento a mí me parece que o al menos así yo lo asumo es que es un reto lo que nos presenta y es un reto tanto desde la base empírica por eso fue muy enfática que la base empírica y para mí a lo mejor por el hecho de ser antropóloga pero no sé para mí la base empírica es como la que manda en buena medida la parada y yo siento que justamente no se trata de forzar un concepto para ajustarlo a un referente empírico sino que el referente empírico sea el que nos confronte con esa dimensión conceptual esa dimensión analítica esa dimensión teórica y yo creo que esa es la manera como yo he asumido el ejercicio de discutir con estos autores y con mi propio caso y con mis propias trayectorias qué conceptos son los que son más ajustados para dar cuenta o a profundizar el análisis hay muchos elementos yo creo que es una labor o sea yo pienso que si bien es cierto es un ¿cómo se dice? siembra un precedente sienta un precedente perdón al mismo tiempo el concepto y es lo que digo en la reseña es un concepto que nos genera más preguntas y que eso es lo que para mí es mucho más interesante del concepto más más que sus precisiones es el hecho de que a mí me genera muchas más preguntas y me genera preguntas tanto a nivel económico tanto a nivel socio organizativo ni se diga cultural de régimen agrario y nos hace ser mucho más digamos que exigentes con el proceso de construcción del conocimiento en ese sentido yo pienso y también lo decía hace un rato yo lo uso yo uso el concepto de agroextractivismo porque me permite comunicarme rápidamente con aquellos que sé que se lo han acuñado o aquellos que lo usan o aquellos con los que manejamos temas semejantes sin embargo el objetivo es al menos de mi parte es sembrar esta discusión para poder ir más a profundidad acerca de los debates y estos debates no solamente tienen que ver con una parte conceptual analítica o sea no solamente se trata de un proceso que se queda en las aulas o en las publicaciones me parece que también es un proceso que se puede expandir a los espacios locales a los espacios en los procesos organizativos porque la propia gente puede estar reivindicando o viendo desde su perspectiva otras cosas a mí en ese sentido por ejemplo yo siempre he sido muy afín a una perspectiva de un antropólogo que se llama Tania Lee quien es muy justamente una de las partes que más me gusta de su trabajo es que no se queda con lo primero que la gente le dice o con el concepto primero que les emplea sino que trata de romper el concepto y trata de rescatar las contradicciones en las realidades para poder dar cuenta de que por ejemplo usa un concepto que es de exclusión enfatiza como toda exclusión no es tiene efectos tanto positivos como negativos para todos los actores sociales y que nuestra labor como investigadores es entender justamente esa complejidad de los efectos de no solamente de los procesos sino de los conceptos en la realidad gracias nos preguntan también si digamos la extracción de conocimientos locales o tradicionales o indígenas sobre plantas sobre semillas y su apropiación o patentación por parte de las empresas transnacionales y los agronegocios y eso también forma parte de un proceso digamos extractivista o agroextractivista yo pienso que hay que entender en cuenta o sea y ahí creo que si es muy importante recuperar los aportes de Gudinas cuando enfatiza que es extractivismo y que es producción ¿no? y esta diferencia no es simple me refiero a que el extractivismo empezando por el extractivismo minero se enfatiza o adquiere su fuerza por el hecho de que cada vez procesa menos la materia prima en el lugar de extracción y esa digamos que ese proceso implica unas relaciones sociales unas relaciones de economía política diferentes a las de las relaciones de producción donde la materia prima se encadena con procesos productivos más complejos ¿no? por ejemplo los clúster los enclaves mineros no son semejantes a los enclaves de palma de aceite y porque implican mano de obra porque implican cierto procesamiento in situ ¿no? ahora bien cuando nos pasamos a una digamos que a una materia prima más abstracta como el conocimiento evidentemente nos adentramos a un campo muy delicado de no solamente de lo que concebimos como una idea de lo que concebimos conocimiento sino como de lo que concebimos como propiedad de conocimiento entonces justamente las empresas han sido muy versátiles en entender o en marcar esas diferencias y en al menos justificar la extracción de materias primas y darles un valor añadido para justificar no solamente la la extracción sino incluso la patente de ese conocimiento lo de alguna manera entonces yo no creo que es decir yo sí considero que hay que el conocimiento tradicional obviamente no está ajeno a los procesos de acumulación capitalista nunca lo he estado o sea si pensamos históricamente los procesos de conexión global son mucho más antiguos que la globalización pero procesos de conocimiento cada vez más sofisticados que no han sido puestos en valor son buscados por corporaciones y indudablemente para generar nuevos no solamente mercancías concretas sino abstractos pienso que al respecto lo que importa es entender el proceso que se da más allá de quedarnos con una idea general es entender el caso cómo se da el caso in situ quiénes son los actores que están interviniendo yo siento que más que hacer un uso fácil o rápido del concepto hay que entender las especificidades de los procesos sociales gracias hay algunas preguntas que están digamos vinculadas con con el caso de estudio que nos presentas nos preguntan cómo afectó la reforma al artículo 27 constitucional a la proliferación de estos proyectos agroextractivistas y nos preguntan también por el papel de la ganadería que tú mencionaste en tu presentación qué tan útil resulta el concepto de extractivismo para entender la expansión de la ganadería en el contexto en el que tú trabajas y si pondrías una distinción si tú distinguirías entre extractivismo con un destino de consumo nacional y extractivismo dedicado más a un mercado a ver evidentemente por eso me enfaticé hace un rato en el concepto de neoliberalismo y neoliberalización porque yo pienso que es muy interesante poder estudiar los procesos los cambios agrarios ahora sí en el sentido de tierra para acotar mi intervención en el sentido tierra este si uno analiza los procesos a través del concepto de neoliberalización y reserva el concepto de agroextractivismo para otro momento para otro fenómeno para otra porque porque ahí yo recomiendo el trabajo de Noel Castri quien es el que ha desarrollado el concepto de neoliberalización de los entornos biofísicos no quiero expandirme demasiado pero lo que me parece interesante del concepto es que trata de mostrar como una serie de aspectos procedentes de un programa ideológico llamado neoliberalismo se aplican de forma específica en función de contextos específicos tanto geográficos como político económicos entonces nosotros podemos hacer una comparación entre los procesos de neoliberalización de la tierra en México con los procesos de neoliberalización de la tierra en Guatemala y son muy distintos porque los regímenes agrarios precedentes eran diferentes ahora bien y seguramente la doctora Gabriela Torres va a añadir muchas más cosas al respecto yo sí considero que ha habido una hay una fuerte relación entre la forma como se da la agricultura la agroindustria gracias a la liberalización de la tierra y es pero esto se ve de forma diferenciada entre regiones es decir lo que nosotros vemos en Michoacán y Jalisco con las Berris y con sobre todo con las Berris tiene que ver mucho con la forma como se liberaliza la tierra pero también con las condiciones económicas que existen entre México y Estados Unidos no podemos comparar ese proceso o no se puede comparar estrictamente ese proceso con el proceso de la palma de aceite que yo trabajo ¿por qué? porque por ejemplo en el caso mío aunque hay liberalización de la tierra el mercado de tierras no ha sido semejante el que se observa en Michoacán y Jalisco por lo tanto no hay entrada de corporaciones no hay uso de tecnologías como se utilizan en las Berris etcétera y implica otros procesos sociales y culturales ¿no? entonces aunque al menos en mi región hay un proceso de acogida del PROCEDE el mercado de tierras no ha no se ha no se ha no ha trascendido la escala regional e incluso este del Estado por eso el proceso de anclaje de las empresas acaparadoras de La Palma no es no está interesado en acaparar tierras está interesado en acaparar la producción y aunque es más difícil estaría interesado en fortalecer o más que fortalecer es en regular y modelar el sistema de trabajo de la gente cosa que es mucho más difícil por procesos culturales que que son muy interesantes y que discuto en uno de los artículos que les mostré entonces nada más eso es como yo puedo analizar ese concepto ese proceso con el concepto de neoliberalismo a pesar de que puedo dialogar con el concepto de agroextractivismo para decir sí pero no a la a la a la cuestión de cómo se produce o a las diferencias de grado que se ven en los casos en cuanto a la ganadería es justamente yo pienso que la ganadería es una actividad productiva muy interesante en el proceso tiene cosas muy interesantes no solamente en términos económicos o mejor dicho en términos productivos sino también en términos de formaciones de clases sociales en los contextos rurales y entonces por ejemplo hay que entender que no necesariamente todas las zonas se produce ganadería de forma agroindustrial la ganadería sigue siendo al menos la ganadería vacuna sigue siendo una actividad que se produce de forma de formas más bien no precisamente artesanales porque no no es eso pero sí que no ha tenido una sofisticación tecnológica y que no ha entrado una serie de corporaciones a poner a regular o a controlar como lo que decía Ben McKay esa concentración no se observa la ganadería y eso tiene no son realmente relaciones por el asunto de quiénes son los ganaderos sino quiénes han controlado los mercados del ganado del star etcétera y pues a todas esas preguntas hay que adentrarse antes de empezar a decir si puedo o no usar la categoría agroextractivismo en ese mismo sentido yo pienso y eso ya se ha discutido incluso no sé qué dice Udinas pero yo pienso que la diferencia entre el destino nacional e internacional es ahora muy relativo con los procesos de transnacionalización y de todas estas dinámicas de o sea porque hay procesos por ejemplo una de las cosas más interesantes en la palma de aceite en México que no se ha estudiado no es tanto su proceso de la producción de la materia prima como el proceso de industrialización y la forma como se ha insertado en distintos procesos industriales y es o sea si uno lo ve desde la escala nacional uno podría decir el uso del aceite de palma de aceite en México no está minando las condiciones laborales o las condiciones ecológicas de la población en México pero si lo está haciendo en Guatemala ¿por qué? porque hay inversiones de Guatemala y porque los procesos de producción de la palma de aceite son muchísimo más sofisticados muchísimo más capitalizados tecnificados y además en una población capturada como lo bien explica don Sufradejas que es fundamental para sostener el régimen de producción y eso por eso el límite nacional no puede ser una o mejor no es que no pueda ser no nos podemos quedar con este este individualismo nacionalista creo que le llaman o algo así que le dicen porque porque los procesos económicos trascienden las fronteras nacionales y es necesario que pensar en la por eso el concepto ampliado el concepto de complejo que utilizan ROP y y creo que eso me olvido porque ellos tratan de justamente dar cuenta de la escala nacional pero apenas esa es una de las escalas y la forma como se moldea se moldean las las legislaciones es fundamental para entender la manera como los gremios están están presionando para producir ciertas posibilidades de expansión en determinados lugares y no no ¿cuál era la última? la bueno la otra era si se podía hacer una distinción creo que ya lo contestaste de alguna medida ¿no? entre el extractivismo con un destino nacional y otro digamos destino más foráneo quizá yo diría ya para antes de irnos al receso hay una pregunta que me parece que va a seguir apareciendo en las siguientes presentaciones y que tiene que ver con el papel de nuevos actores en este caso de la delincuencia organizada ¿no? dentro de estos procesos de extractivismo agrario ¿no? entonces que nos pudieras quizá platicar un poco de eso es complicado es decir estos actores están entrando no solamente en los procesos extractivos agro-extractivos están entrando sabemos que están en muchas redes de producción ¿no? de muchos ámbitos económicos más bien sí está fuertemente relacionado porque sobre todo tiene que ver con la forma en que los actores de la delincuencia organizada han encontrado frentes o espacios de expansión de capital de lavado de dinero de financiamiento y hay que tener en cuenta que las actividades rurales por ejemplo en México están muy poco reguladas por Hacienda entonces en términos de impuestos en términos de cómo se inyectan un montón de dinero o sea la forma como se puede lavar dinero a través de la ganadería a través de la palma de aceite a través de la piña es y estos procesos organizativos justamente se caracterizan por aprovechar la informalidad e incluso exponenciarla ampliarla entonces sí hay una fuerte conexión y diría hace poco leí un texto que vale la pena mencionarlo en una de las conferencias que dio al doctor Claudio Lovnitz en el Colegio Nacional justamente muestra cómo él está estudiando a la delincuencia organizada pero trata de mostrarnos cómo uno de esos frentes a los cuales se amplía el crimen organizado son todas estas cadenas de valor que justamente implican digamos que mucha inyección de capital ingresos altísimos para poblaciones que no habían necesariamente recibido estos niveles de ingresos monetarios anteriormente y que empiezan a ser controlados por estos actores en mi caso particular de marqués de comillas no está permeado completamente o sea sí está permeado en la parte de la ganadería eso es claro incluso es la razón por la cual muchos de los palmicultores dejaron la ganadería para evitar problemas de extorsión porque una plantación no la pueden robar una plantación pero apenas empiezan a subir los precios del aceite de la palma de aceite se convierten en sujetos expuestos a posibles extorsiones sin dudarlo Bueno Ingrid pues muchas gracias quedaron todavía algunas preguntas en el tintero esperemos que en la última parte de la sesión tengamos oportunidad de dar las respuestas por ahora bueno la idea sería tener un receso de unos 15 minutos y regresaríamos después para la tercera presentación a cargo de la doctora Gabriela Torres Masuera Bueno vamos a retomar la sesión del día de hoy y bueno después de este breve receso me complace mucho presentar a la doctora Gabriela Torres Masuera ella es doctora en ciencias sociales por la universidad de París y profesora investigadora del CIESAS su campo de investigación es la gobernanza de las sociedades agrarias e indígenas en contextos en contextos de cambio legal e institucional sus más recientes investigaciones se han centrado en las resistencias legales y políticas contemporáneas de grupos indígenas y campesinos en México frente a procesos de privatización y mercantilización de los recursos como la tierra las semillas el agua y los bosques su investigación considera los desfases y discrepancias entre los marcos legales nacionales e internacionales el derecho consuetudinario indígena las prácticas sociales y la acción individual también analiza las consecuencias sociopolíticas de las movilizaciones sociolegales que exigen la justiciabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en los recientes años pues ha colaborado con colectivos mayas y organizaciones de la sociedad civil en Yucatán en batallas sociolegales por la defensa de las tierras de uso común ejidal entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros la regulación imposible ilegalidad e irregularidad en los mercados de tierra en ejidos y comunidades en México al inicio del siglo XXI coeditado con Kirsten Appendini y publicado en 2020 por el Colegio de México la común anomalía del ejido por revolucionario disonancias normativas y mercantilización de la tierra en el sur de Yucatán publicado por el CIESAS en el 2016 la ruralidad urbanizada en el centro de México reflexiones sobre las reconfiguraciones locales del espacio rural en el contexto neoliberal publicado por la UNAM en 2012 y ruralidad sin agricultura perspectivas multidisciplinarias de una realidad fragmentada coeditado con la doctora Kirsten Appendini y publicado en 2008 por el Colegio de México te agradecemos Gabriela que hayas accedido a participar en el seminario y te cedemos el uso de la palabra bueno pues muchas gracias Álvaro y pues gracias a los organizadores de la MER por esta invitación a Antonio Castellanos y pues aquí súper contenta con este seminario de lujo estar después de Alberto y de Ingrid que pues en realidad abrieron muy bien la discusión los planteamientos preguntas que nos llevan a preguntarnos sobre esta noción del agroextractivismo y bueno yo lo que les voy a presentar es parte de una investigación también que he realizado en la península de Yucatán en específico en este caso va a ser en el sur de Campeche Copelchen un municipio que ha experimentado fuertes transformaciones agroproductivas y territoriales en los últimos 15 años y quizás con eso a lo mejor dar también pie un poco a algunas de las reflexiones que ya hizo Ingrid de qué tan pertinente puede ser el uso de esta noción de agroextractivismo y bueno y también decir que para mí un asunto de hacer investigación y pensando un poco este espacio de la MER en donde tenemos estudiantes de temas rurales estudios rurales en México yo me he preguntado mucho cuál es el objetivo de hacer investigación investigación en ciencias sociales creo que aquí ya se ha dicho o sea el tema de profundizar en procesos que se están observando a mí me gusta mucho en el libro de agroextractivismo agrario donde trabajó colaboró Alberto es señalar este asunto de la importancia de denunciar ciertos discursos asociados al desarrollo económico e incluso a la sustentabilidad que se vinculan al agroextractivismo esto me parece fundamental en nuestro trabajo o sea de desenmascar ciertas visiones discursivas y biológicas que cuando las contrastamos en campo pues no son tales pero además de esto y quizás aquí le voy a dar también un giro a mi presentación creo que tenemos que hacer propuestas y sobre todo propuestas en diálogo con las personas que están generando políticas públicas entonces además de hacer una denuncia y explicar estos procesos de despojo de forestación impacto ambiental pensar qué alternativas podemos generar y eso a veces es más difícil creo yo entre otras cosas porque a veces sabemos muy bien qué es lo que no nos gusta pero cuando profundizamos en los procesos locales y un poco lo que nos explicó por ejemplo Ingrid en donde tenemos agroextractivismo con la palma pero además tenemos ganadería o sea qué hacemos en chapas o sea qué propuesta política podemos plantear ahí de nueva con un nuevo enfoque que haga un contrapeso a estas transformaciones pues luego se vuelve más difícil entonces creo que por ahí me voy a ir un poco también con la presentación y bueno voy a compartir la pantalla para poder a ver dónde aquí es short screen aquí estamos y díganme si se ve la pantalla sí ya estoy compartiendo ¿verdad? no me dicen si, si o si no supongo que sí correcto se está viendo nada más de favor de pantalla completa gracias ok este bueno entonces primero voy a comenzar con un enfoque de tendencias globales y sabiendo que tenemos poco tiempo pues me voy a tratar de ir más o menos rápido o sea como una visión general y luego esas tendencias globales como se aterrizan en un contexto regional y en este caso ya les dije que va a ser Campeche y también decirles que a mí me interesa como considerar estas tendencias justo por esta perspectiva que ya nos dijo Ingrid de cómo usamos esta noción del agroextractivismo yo pensé que era interesante el marcarlo en un sentido más amplio en un sentido que es el del régimen agroalimentario neoliberal y que seguramente ustedes ya tuvieron una buena introducción en la sesión pasada porque Gerardo Otero ha sido uno de los investigadores que ha contribuido a definir este concepto junto con otros académicos en otros contextos nacionales entonces el régimen alimentario neoliberal pensado como un conjunto de instituciones normas reglas del juego y políticas públicas en torno a la agricultura y los alimentos que básicamente han privilegiado una conversión productiva para la exportación llevada por empresas transnacionales por corporaciones entonces como en ese marco a mí me interesaría abordar un poco las transformaciones enfocadas en el tema territorial o sea por un lado qué tipo de cambios se está generando en este nuevo régimen en términos de la tenencia de la tierra y si ahí me voy a la parte muy agrícola que decía Ingrid a mí me interesa mucho las relaciones de propiedad de la tierra agrícola pero también los usos de suelo que tienen que ver con estos procesos de deforestación y muy importante el cambio en el tipo de cultivos pero no sólo el hecho de que a lo mejor ahora se está introduciendo la soya como es el caso que les voy a platicar sino que el uso por ejemplo del maíz ya no es para la alimentación humana sino que ahora va hacia la alimentación animal o para procesos industriales entonces ese es un aspecto en el que me voy a enfacar sobre todo pero vinculado a esto también hay una transformación en los modos de producción agropecuaria y aquí empieza también el tema de las definiciones o sea históricamente en nuestros estudios rurales hemos discutido el modo de producción campesino una pregunta es si se puede seguir hablando en estos términos y si es así cómo estamos comprendiendo las transformaciones de este modo de producción campesina y por otro lado vinculado a eso otra manera de abordar el tema es qué tipo de productores existen hoy y yo ahí también les voy a introducir en una investigación que estuvimos trabajando en particular a partir del trabajo de un colega Eric Bides quien hizo su proyecto de doctorado sobre estas tipologías de productores en una región que se está transformando entonces en términos generales y para decir que hay tendencias muy claras yo aquí jaló un trabajo que se fue publicado recientemente en donde les recomiendo el texto se hace un análisis del tipo de cultivos toman 10 cultivos de granos o sea los granos más importantes maíz trigo arroz canola palma africana sorgo son 10 y analizan el destino de estos cultivos y sus transformaciones en términos de tiempo y de países entonces en este mapa nada más así para tener una probadita lo que estamos viendo es una transformación de cómo hay una variación muy fuerte entre países en el destino que tienen estos productos entonces en el mapa de arriba que es de 1960 se ve claramente que había México Latinoamérica África ¿no? la vocación de los productos de estos granos que ya dije tenía un enfoque de alimentación humana sobre todo ¿no? pero miran el cambio que tenemos en los años creo que es 2000 el mapa que tengo de abajo no puedo verlo porque me tapa esto pero creo que era ya el periodo 2000 justo abajo de este régimen neoliberal agroalimentario neoliberal en donde lo que vemos es que hay una transformación muy fuerte en el destino de estos productos ¿no? y un poco la conclusión de estos autores es que en la tendencia que tenemos en 2030 un porcentaje muy grande y me parece que eran las dos terceras partes de la producción de estos granos ya no van a ir para la alimentación de la gente sino que va justo para alimento de animales para productos industrializados para la exportación ¿no? y otros usos en donde puedan estar por ejemplo los biocombustibles o sea es esta noción del producto el cultivo comodín que nos hablaba Alberto ¿no? comodín porque tiene muchos usos pero la tendencia es que el uso predominante en los países desarrollados o que están en vías de desarrollo es hacia el consumo animal lo industrial y la exportación ¿no? entonces esta es una tendencia interesante aquí se ven nada más los datos les digo les recomiendo mucho el artículo y aquí están cuáles son los productos y cómo hay esta variación dice 1960 2030 ¿no? o sea la comida humana en 1960 el 50% de estos productos iba dirigido a la comida y ahora en 2030 va a ser solo el 29% ¿no? y ellos hablan de que esto es un gran problema en términos de seguridad alimentaria que es una noción que ha traído también este régimen agroalimentario neoliberal pero que incluso en sus datos pues está siendo puesto en duda ¿no? o sea se está precarizando digamos entonces este es un tema una tendencia interesante y otra tendencia obviamente tiene que ver con el proceso de concentración de la tierra ¿no? y entonces en otro artículo que también salió recientemente 2021 lo que se trata de analizar es el tamaño de las granjas que generan alimentación en el mundo y lo que se ve el texto es muy rico y muy complejo también les invito a que lo revisen es que primero aquí no se ve pero también hay una tendencia de concentración de la tierra granjas muy grandes están concentrando la mayor parte de la tierra entonces aquí tenemos este dato de que el 1% de las grandes de las unidades de producción operan el 70% de la tierra arable hoy en día y esto se ve muy hay un gran contraste entre los países los países de primer mundo los de la OECD esta concentración es aún mayor en tanto que en países como países en África la concentración es menor también en India es menor Filipinas y por otro lado pues sí que la mayor parte de las granjas son pequeñas y tienen pues el control tan solo del 12% de la tierra ¿no? decirles que estos datos para México no los tenemos y que habría que investigarlos yo he tratado de analizar esto más bien con el régimen ejidal y también tenemos una tendencia en particular con las tierras parceladas que son de una fuerte concentración ¿no? y que es algo de lo que no estamos hablando pero es una tendencia que se está observando entonces ¿cómo se territorializan estas tendencias en regiones específicas? y aquí seguramente va a haber muchos contrastes en México en un país tan diverso como México con tantas formas de producción relaciones de producción tipos de productores pero entonces yo me voy a tratar de enfocar en esta región que ya les dije que se ha planteado bueno yo obviamente estoy en Yucatán y participo de muchas de estas discusiones y todo el tiempo estoy metida en el tema y digo es que es muy importante lo que pasa no sé si todo el mundo lo sabe pero ha habido una batalla muy fuerte de apicultores mayas desde los años 2014 porque se trató de implementar soya transgénica producida por Monsanto en una región que se caracteriza por la selva baja caducifolia que se habla que es como la última selva de las regiones más importantes en tanto biodiversidad y en tanto cobertura forestal y que ya dije desde los años 2010 ha empezado a transformarse fuertemente justo por un cambio de este modelo agroindustrial pero sobre todo con el tema de la selva entonces a ver ¿cómo pasa esto en el contexto mexicano? o sea ¿qué podemos ver? ¿qué tendencias vamos a encontrar? la península Yucatán o sea sí es una región en donde se está generando muchos cambios de uso de sueldo o sea estas tierras que tenían una vocación sobre todo forestal se están transformando al uso agrícola pero entonces aquí vamos pongo un mapa para entender un poco la dinámica y muchos de esos cambios pues sí tienen que ver ya lo veremos con deforestación y otras cosas datos o sea más o menos hay una tendencia muy clara decir que hay contrastes entre los tres estados de la península pero en donde se ve el cambio más fuerte es Campeche porque Campeche es la zona en donde había más digamos uso más selva ¿no? en tanto que Yucatán históricamente es una zona de producción si lo recuerdan desde inicios finales del siglo XIX de una producción enequenera ¿no? y ha tenido en ciertas áreas ciertos otros tipos de productos como el maíz o en otras zonas se ha utilizado mucho para la extracción forestal y se deforestó totalmente por unos años 40 pero donde se está generando el cambio más interesante es en Campeche ¿no? y aquí se ven los datos en la barra de azul estas conversiones obviamente tienen que ver con ya dije la deforestación y pues sobre eso hay pues muchas muchas personas que están preocupadas y están registrando ¿no? qué es lo que está pasando con estas conversiones productivas y tenemos un dato 1.418 hectáreas entre 1986 y el 2015 que fueron deforestadas justo para usos agrícolas ¿no? y decir también hay una diferencia cuando decimos deforestación es porque no ha habido un permiso de uso de suelo en peticiones de información a Profepa a Semarnat queda muy claro que todos estos cambios de uso de suelo fueron ilegales no fueron autorizados por las autoridades y bueno y otra tendencia además es que bueno hay un cambio de uso de lo forestal o a la agrícola pero además no es cualquier tipo de agrícola sino que tiene que ver justo con estos cultivos comodín como conocemos que son la soya la caña el sorgo y la palma y en particular yo me voy a enfocar en la soya cada uno de ellos tiene sus particularidades y creo que Ingrid y también Antonio que hasta ya nos han platicado y nos han explicado muy bien las particularidades mexicanas de la palma de aceite en donde son los ejidatarios algo similar con la caña ahí tendríamos que hacer un contraste muy grande marcado con lo que sucede en Guatemala que nos platicó Alberto pero digamos la soya la soya sí es un producto que no se consume que es necesita mucha maquinaria es decir que para los ejidatarios es muy difícil producir entonces aquí vemos claramente vamos a entender qué es lo que pasa aspectos que nos han interesado comprender es bueno y entonces en este cambio de los tipos de cultivo en qué tipo de propiedad se están sembrando porque aquí en México el tema del régimen de propiedad es muy importante ya también nos lo dijo Ingrid o sea la dinámica que involucra a los ejidatarios establece una gran diferencia con lo que pasa en países de Centroamérica o en otros países como Argentina por ejemplo en donde se ha expandido fuertemente la soya y en donde sí implica quizás despojo de tierras pero aquí vamos a ver vamos a entender pero entonces la realidad es que para estos cultivos como ustedes ven aquí para la caña la mayor parte de la producción se está haciendo en tierras ejidales y muy interesante tierras de uso como un ejidal y ahora vamos a entender además también las particularidades del régimen ejidal neoliberal que establecen pautas por otro lado la palma en realidad está casi totalmente establecida en propiedad privada aquí en la región de la península el sorgo hay una variación sobre todo en tierras ejidales parceladas y la soya como ven aquí se ha concentrado sobre todo en propiedad privada también en tierras de uso común y hay una tendencia de aumento sobre tierras de uso común eso creo que es algo que también faltan datos pero es algo que observamos en territorio entonces yo aquí ya me voy también un poco con las preguntas ¿en qué medida podemos si tenemos esta idea del modelo agroextractivista como un modelo de producción muy definido que se contrapone suponemos a un modelo de producción campesino pues en qué medida vemos eso en campo o sea en qué medida estos dos modelos son contrapuestos generan exclusiones productivas de qué tipo bueno productivas o de qué otro tipo quizás de tierra ir un poco más allá pensándolo en términos de los productores y esto tiene que ver con las batallas que se han dado en la región y esas batallas tienen que ver con que la mayor parte de los productores que han traído la soya en Campeche y ahora recientemente también en la región de Bacalar en Quintana Roo son productores menonitas entonces son productores que se distinguen mucho mucho de los productores mayas nativos que han venido del norte del país y en el caso de Quintana Roo de Belice que se han instalado hace 20 30 años en la región y entonces se ve una clara diferencia también del tipo de productores entonces pero qué tanta es la diferencia cuando uno lo analiza en términos productivos tendencias otra vez aquí vemos por qué elegimos la soya porque es lo que más es el producto que ha aumentado y donde se ve este brinco enorme a partir del 2012 decir que la soya que se siembra en la región ya dije que se trató de introducir la soya con la variedad de Monsanto en 2012 hubo un permiso que dio el gobierno a Monsanto para expandir sus cultivos de tipo comercial en una región muy grande entre la que estaba la península y Yucatán pero hubo una disputa y lo que se siembra hoy en día en realidad es soya huastec que es una variedad que se produce en la zona pero que también produce Monsanto entonces no es transgénica es huastec y tiene que ver entonces ya dije con los menonitas que han cobrado como mucha notoriedad en estas discusiones y batallas ¿no? Otro aspecto también interesante es que aquí podemos pensar un poco en esta contraposición de modelos porque por ejemplo vemos como en el aumento de la producción de soya también vemos como hay una variación en la producción de maíz de grano que era lo que históricamente sembraban los mayas ejidatarios en esta región de Hopelchen ¿no? Si ellos tenían parcelas mecanizadas que así las llaman es decir que tienen agricultura intensiva y pueden usar distinto tipo de técnicas pero que tienen que ver con la revolución verde esta producción va decreciendo en tanto que la de la soya va aumentando ¿no? O sea es otra tendencia interesante mapa de Hopelchen otro aspecto que se está analizando y observando tiene que ver con esta deforestación o sea ya vimos las tendencias generales en la península de Yucatán y si nos vamos al municipio de Yucatán esto aumenta fuertemente el proceso de deforestación lo deforestado está en rosa y además esto deforestado decir que pues coincide con los campos menonitas donde se han establecido estos menonitas es donde más avance de la deforestación sucede ¿no? Y hay variaciones también temporales que es importante analizar y considerar bueno entonces si vemos estas tendencias en términos de las relaciones de propiedad vemos aspectos que son importantes entonces por un lado los menonitas llegaron a la región primero adquiriendo terrenos nacionales que tenían cubierta forestal y esto tuvo que ver justo con esta reforma de 1992 porque hasta 1992 los terrenos nacionales su vocación era crear nuevos ejidos y comunidades pero después de este año y con todo el cambio que se hizo al artículo 27 y la nueva ley agraria la vocación de los terrenos nacionales es para crear predios privados entonces se hacen peticiones y se pueden asignar a personas que los van pidiendo y ha sido y fue muy claro la historia de los mismos menonitas que llegaron a la zona aquí hubo mucha corrupción por parte de de la secretaría de la reforma agraria que estaba que facilitó en gran medida la llegada de estos productores del norte del país y que adquirieron estas tierras en primer lugar por otro lado también hay una tendencia a partir de 2010 como que los menonitas empezaron a quedar sin tierras porque además el modelo menonita es muy expansivo ¿por qué? porque es un modelo basado en la familia en la explotación del trabajo familiar son familias muy grandes en donde los hijos si se incorporan al trabajo agrícola y entonces constantemente necesitan tierras y estas tierras las fueron adquiriendo una vez que ya no había terrenos nacionales disponibles en Hopelchen en los ejidos que estaban a la redonda y en particular comenzaron con las tierras que ya estaban mecanizadas mecanizadas quiere decir que estaban siendo trabajadas para el maíz este maíz con un enfoque intensivo revolución verde y luego empezaron a expandirse sobre tierras de uso común que tenían cubierta forestal y es ahí donde empezamos a ver estos procesos de deforestación a mí me ha interesado mucho entender bueno digo estas tendencias que si tienen que ver con la concentración de las tierras pero cómo se generan estos arreglos estos tratos si esto ha implicado un despojo esta concentración de tierras también entender mucho desde la perspectiva de los mismos agricultores de los ejidatarios mayas por qué dan a rentar sus tierras a los menonitas si han habido apoyos de gobierno para los ejidos qué es lo que pasó por qué no pudieron ellos sumarse a esta transformación productiva creo que eso es algo que es muy importante comprender desde la perspectiva de los mismos actores y justo esta comprensión como verán lleva a ver que los modelos a veces no están tan contrapuestos entonces el tema de las tierras y los tratos agrarios y las diferencias y si hay despojo tienen que ver con este régimen ejidal entonces sabemos que los ejidos que existen en el municipio decir que el 84% del territorio del municipio está bajo la propiedad de los ejidos son más o menos 40 ejidos pero la mayor parte de las tierras de estos ejidos no están parceladas y como ven aquí en esta tabla de acuerdo a la ley agraria únicamente las tierras parceladas pueden ser alienables o sea pueden ser tratos pueden entrar en un mercado de tierras legal aunque también hay ciertas restricciones porque como quizás ustedes saben para poder comprar una tierra una parcela ejidal tú tienes que ser ya sea ejidatario o avecindado reconocido por la asamblea pero lo que sucede aquí es que la mayor parte de estas tierras no son parceladas sino que son tierras de uso común y estas tierras de acuerdo a la ley son inalienables no se pueden vender más aún la ley agraria también en su artículo 89 establece que cuando tienen cubierta forestal no se pueden parcelar justo para prevenir estos cambios de uso de suelo sin embargo pues la necesidad de estos menonitas y de otros también mismos ejidatarios que han podido capitalizarse ha llevado a que se empiecen a parcelar de manera informal y que se empiece a tumbar el monte como dicen ahí para entrar con estas estos estos nuevos cultivos en el análisis que hicimos pues nos interesó mucho entender esto y entonces observamos que había distintos tratos agrarios unos eran permanentes que eran los los menos que justo tienen que ver con la venta de las tierras que tierras pues las parcelas certificadas había algunos chanchullos simulaciones legales para la entrada de menonitas una de ellas que me llamó mucho la atención es la división de ejidos en donde 21 menonitas se avecindaban y eran reconocidas por la asamblea y luego pedían la división del ejido y entonces creaban un nuevo ejido entonces ahora resulta que tenemos nuevos ejidos como Nuevo Durango Nuevo Progreso que están conformados por menonitas y sobre ellos van avanzando en su transformación productiva y luego por otro lado tenemos los tratos temporales que pueden ser de muchos tipos como aquí pueden ver pero la mayoría son temporales y por esta razón un aspecto muy importante de la situación de la soya en esta zona de Yucatán es que esta expansión agroindustrial no ha llevado al despojo de tierras más bien los ejidatarios han mantenido el control de las tierras bajo estos contratos de arrendamiento que la mayoría de los casos son de un año son por ciclos pequeños hay algunos casos que el mismo ejido hizo contratos de 10 años pero creo que esto es muy importante también decirlo porque a fin de cuentas esta visión del despojo la acumulación por desposesión la acumulación por desposesión vinculada al agroextractivismo no es tan clara en estas regiones y creo que el régimen agrario es una gran explicación de esto por esa razón sí es de veras que México es una particularidad con las tendencias que se pueden ver en Centroamérica o en países de América del Sur y también decir que por esa razón pensamos que estas transformaciones pueden ser revertidas de ciertas maneras pensando otra vez en qué propuestas o en qué se podría estar trabajando bueno aquí nada más era una idea de los campos menonitas que también se han ido expandiendo aquí hicimos unos mapas para entender dónde estaban ubicados qué tipo de cambios han generado pero bueno ya se me va acabando el tiempo decirles que el trabajo fue más allá de eso y esto tiene que ver con un grupo de investigación que está trabajando y tratando de entender las transformaciones no sólo de la tierra no sólo desde el enfoque de la deforestación sino de los mismos productores y entonces y regreso al tema de los modos de producción o sea qué tan contrapuestos están estos modos qué factores están jugando en este cambio del modelo campesino a uno agroindustrial para ello entonces se planteó una noción de gradiente de intensificación agrícola y con esta noción de gradiente de intensificación agrícola la idea es que no sólo que los modos de producción no están tan contrapuestos sino que eso hay como gradientes o sea tienes de un lado quizás el modo de autosuficiencia campesino y de otro el modelo más agroextractivista de exportación bien capitalizado pero que en realidad no en el campo tú no ves los dos modelos contrapuestos así nítidos sino que más bien vas viendo gradientes y para esto entonces se propuso hacer una tipología de productores en el campo esto fue un trabajo que realizó Eric Vides en su proyecto de doctorado con el que estuvimos colaborando en un proyecto y decir también algo que me llama la atención para nada más hacer esta presentación me di cuenta que hay muy pocos trabajos sobre tipologías de productores o sea este tipo de investigación fue un clásico de los años 70's 80's cuando el tema agrario era muy importante y que lo hemos dejado de hacer y tengo un poco la impresión que a veces con estas visiones muy digamos idealizadas en donde existen los campesinos de autosubsistencia que tenemos que apoyar con sus modelos agroecológicos o existen los empresarios grandes agroextractivistas pues se nos olvidó pensar un poco in situ cómo hay variaciones en el tipo de productores yo aquí encontré bueno dos trabajos el de Eric Vides que es el que les voy a presentar rápidamente un trabajo muy interesante de un profesor del Colegio de México de Antonio Yunes con otro profesor López en donde ellos tratan de hacer una tipología es algo reciente justo para pensar cómo podemos identificar la población objetivo de los nuevos programas de la 4T que van justo para los pequeños productores y entenderlos más en detalle y esto para mí es muy claro cuando van a ver me voy a mi región y a partir de un conjunto de indicadores que tienen que ver con la intensidad agrícola creo que esto es fundamental o sea pensar la intensidad agrícola como aquel conjunto de prácticas y tecnologías agrícolas típicas del modelo de la revolución verde pero que incluyen la maquinaria o sea el uso de maquinaria el uso de pesticidas de fertilizantes sintéticos de semillas de variedades híbridas y tratar de ver eso en distinto tipo de productores a partir de información empírica de campo o sea cómo están haciendo sus prácticas productivas cada uno de estos productores que elegimos en una muestra que además fue pensada fíjense no fue pensada desde los ejidos sino más bien desde un análisis geoespacial en donde se veían distintos modelos en Hopelchen de producción desde el espacio desde Google y entonces tratábamos de entender cuáles eran las dinámicas productivas en un conjunto de regiones que elegimos y entonces a partir de esto salieron ya dije 12 7 tipologías 7 tipologías en donde también vemos algunas tendencias y aquí para ir cerrando un poco estas tendencias que nos permiten pensar también en políticas públicas y también desmontar con más claridad muchos de estos discursos que han justificado ciertos modelos como por ejemplo el de la soya vinculado al desarrollo económico de una región que es un discurso que sigue muy prevaleciente en el gobierno de Campeche por ejemplo incluso a veces cuando entrevistas a los mismos funcionarios de la SADER algunos siguen con estas ideas ¿no? ¿cómo lo revertimos? pues cuestionando por ejemplo la vinculación entre este éxito aparente porque hay mucha producción un aumento de producción de granos en esta región y el tema de la seguridad alimentaria y el autoabasto ¿no? porque este era un componente también fundamental para la creación de estas tipologías entonces pues un primer hallazgo importante y podrán verlo en el libro que compartimos para este seminario es que no existía una oposición tajante entre menonitas y mayas o sea había en términos de intensidad agrícola muchas variedades tantas que sacamos siete tipologías ¿no? aunque sí había algunas tendencias o sea los menonitas sí contaban con mayor acceso a crédito gubernamental y privado ellos controlaban las maquinarias y decir que muchas de esas máquinas en algunos casos las compraron las menonitas a los mismos ejidatarios que en algún momento lo recibieron las recibieron como parte de un proyecto del gobierno ¿por qué? ¿por qué pasa esto? bueno tendríamos que profundizar ¿no? o sea y sí tienen mucho más tolerancia cuando han hecho algunas de estas deforestaciones que son muy claras y que llega la profepa y que dice que los va a multar y no los multa o a veces sí los multa pero ellos están dispuestos a pagar la multa porque el rendimiento de su producción es suficientemente grande ¿no? por otro lado los productores mayas estaban en todos los tipos de intensidad agrícola salvo con el tema de la ganadería aquí sí ellos no participaban o sea el ganadero especializado era menonita nada más ¿no? pero era claro que los mayas habían incorporado nuevas tecnologías agrícolas de tipo de la revolución verde o sea no eran estos campesinos tradicionales como o sea es más complejo que eso y más importante o sea solamente los agricultores muy intensificados o sea estos ganaderos especializados menonitas o algunos que eran horticultores y muy importante los apicultores mayas que había un grupo más o menos especializado solamente ellos esos tres grupos tenían el 100% de la seguridad alimentaria anual porque todos los demás carecían de alimentos en cierta época del año o sea yo creo que esto es súper importante de comprenderlo menonitas y mayas ¿no? eran víctimas de este modelo que los endeuda ¿no? y que tiene muchos gastos entonces aquí vemos otra vez esta contradicción y nada más aquí regresa esta nota porque si se fijan 2018 el gobierno de la 4T ¿no? tenemos una nueva política agropecuaria que nos dice vamos a privilegiar a los pequeños y medianos agricultores y productores de granos a partir de los programas precios de garantía y este de bienestar que era como la continuación de Procam ¿qué pasó aquí? ¿por qué tenemos esta tendencia? creo que estas son las cosas que tenemos que estar reflexionando y preguntando o sea digo más allá de pensar en estas visiones contrapuestas y si reflexionar como sobre los conceptos como ya bien nos puso a pensar Ingrid que la felicitó mucho por su presentación ¿qué es lo que está pasando con los programas actuales que se supone que tratan de revertir este modelo y esta expansión agroindustrial particular con la soya o sea nada más ya para cerrar la soya se fue expandiendo a partir de los años 2012 lo vimos mucho por con el apoyo del gobierno federal a partir de programas como Pro o Laginosas que subsidiaba daban apoyos facilitaban maquinaria también a través de otro programa que era agricultura por contrato hoy en día esos dos programas no existen ¿por qué sigue esta tendencia de aumento de la soya y en decremento de el maíz? o sea creo que estas son las preguntas que tenemos que hacernos y justo desde esta perspectiva de los pequeños y medianos productores sin estas idealizaciones tan de contraposición bueno pues con esto termino son mis 32 minutos y pues gracias por la atención muchísimas gracias Gabriela creo que esta tu participación nos permite un poco entender de mejor manera los vínculos entre el régimen agroalimentario no liberal y digamos los cambios que se pueden observar a nivel local en ciertas regiones en términos de cambio de uso de suelo cambio de régimen de propiedad la introducción de nuevos cultivos y como eso a su vez se traduce en una hibridización ¿no? de los distintos modos de producción que me parece un resultado súper interesante de la investigación que nos presentas yo quisiera plantearte de inicio una pregunta que me surge también a partir de lo que nos presentó hace un momento Ingrid y que tiene que ver con cómo entender digamos la participación que puede ser activa o pasiva de los pequeños productores en el caso de Chiapas o de los ejidatarios en el caso de Yucatán en el anclaje de las actividades extractivas dentro de su territorio ¿no? porque incluso si este tipo de procesos como bien señalabas potencialmente pudieran revertirse pues es claro que no va a ser la misma calidad ¿no? de la tierra o del bosque la que se recibirá cambio ¿no? entonces cómo entender esta relación me cuesta trabajo este digamos calificarla ¿no? pero quizá pudieras tener mayores elementos para hablarnos de ella Sí gracias por la pregunta Álvaro o sea yo creo que el punto de partida es entender que o sea en México hemos celebrado mucho y hay que hacerlo ¿no? este resultado de la reforma agraria en donde la mitad del país pues está bajo este régimen ejidal y comodal ¿no? y que caracterizamos además como una forma de propiedad diferente a la privada le ponemos algunos adjetivos como social ¿no? y siento que hay como ciertos prejuicios sobre este modelo de propiedad como si fuera equivalente a algo que fuera incluyente igualitario cuando en realidad no lo es y no lo es además en una tendencia que tiene que ver con esto de la concentración de la tierra o sea hoy en día la mayor parte de los ejidos los ejidos crecieron en el número de pobladores pero no crecieron en el número de ejidatarios o de comuneros ¿no? las comunidades o sea el número se quedó fijo o sea y yo por ejemplo hacía un análisis de cuando ves los datos generales dices la mitad del territorio está bajo propiedad ejidal y comunal pero resulta que solo el 3% del total de la población nacional tiene derechos legales a la tierra bajo este régimen ¿no? entonces cuando tú lo ves a nivel de los ejidos lo que ves es una fuerte exclusión de la mayoría de los de los habitantes de ejidos y comunidades ¿no? y sobre todo de las mujeres porque además hubo una exclusión histórica de las mujeres al acceso a la tierra por esta vía ¿no? entonces ya tenemos ahí un punto de partida de exclusión histórica y luego cuando ya te metes en los ejidos por ejemplo en esta región de Hopelchen había un ejido en donde en donde la concentración de las tierras mecanizadas no la hicieron los menonitas las hicieron le hicieron dos ejidatarios mayas que se fueron capitalizando no sé no sé cómo o sea historia no la tengo pero la realidad es que ellos se fueron apropiando de las tierras ¿no? entonces ahí es cuando ves y bueno y ellos obviamente sí participan de este modelo agroextractivista diríamos o más bien este modelo agroindustrial los ayos sembraban hortalizas con mucho uso de pesticidas con afectaciones a todos los demás vecinos y apicultores ¿no? entonces digamos que dentro de los mismos ejidos hay como muchos contrastes y creo que a veces eso se nos olvida ver y esos contrastes y esas desigualdades y procesos de acaparamiento que han realizado los mismos ejidatarios pues potencializan estas entradas de agroextractivismo en beneficio de los mismos ejidatarios o sea creo que eso falta ponerlo más en la mesa ¿no? Claro hay algunos comentarios que tienen que ver más bien con cuestiones metodológicas por ejemplo nos preguntan en términos de trabajo etnográfico ¿cómo fue o cómo es la estrategia de acercamiento con la población menonita si es posible ingresar a sus fincas ¿no? y hacer entrevistas observación ¿cómo fue en el caso del proyecto que nos expusiste? Sí bueno sí es más es difícil trabajar con los menonitas y de veras que hay que hacerlo ¿no? porque a veces tenemos mucho más información de la parte maya pues con los menonitas hubo entrevistas con los gobernadores con algunos también decir que por ejemplo para mí como mujer era muy difícil ir sola como que ellos eran muy cerrados o sea no como que hablar con una mujer y más de temas agrícolas o sea las mujeres no hablan o sea no hablan español más bien es muy difícil acceder a ellas entonces generalmente hay que hacerlo a través de las autoridades de los campos menonitas presentar el proyecto esto fue mucho más ha habido momentos de mucha tensión en Jopelchen ¿no? sobre todo por esta disputa con el tema de la soya transgénica pero incluso en los procesos de la consulta hubo un proceso de consulta sobre la decisión que tuvo el gobierno Semarnat y Zagarpa para dar este permiso en donde hubieron reuniones en el municipio y en donde también asistían menonitas ¿no? y a veces era posible platicar con ellos ¿no? digo esto no era una cosa más sistemática pero sí o sea la verdad decir primero que la investigación tiene mucha menos información desde el enfoque de los menonitas y el acercamiento siempre ha tenido que ser así de varios o sea sobre todo había que tener el acompañamiento de algún colega o hombre porque era muy difícil para uno platicar sola con un menonita y sí a veces siento que falta mucho más información con ellos porque es muy difícil acceder y hay cambios además y aquí quizás jalar el tema del tema del crimen organizado en donde desde el enfoque de personas de la región hay vínculos con crimen organizado ¿no? o sea muchos de estos menonitas hacían fumigaciones aéreas contaban con aeroplanos ¿no? y tenían pistas y a veces hay estos rumores de que hay estos vínculos con narcotráfico entonces en esta región en donde hasta los años yo diría 2010 era muy tranquilo estar ahora hay retenes hay inseguridad y eso también empieza a dificultar pero sobre todo con los menonitas es difícil hay algunos que dices aquí creo que si no voy a hacer una pregunta porque no sé si salga del campo ¿no? o sea está peligroso sí hay un par de preguntas que tienen que ver con la construcción de tipologías por ahí bueno comentan que también está esta tipología también que se utiliza mucho que es la elaborada por Fausa Garpa y y bueno ¿no? el planteamiento es que podría ser interesante construir tipologías a partir de objetivos socioproductivos ¿no? en vez de criterios establecidos ¿no? este previamente y un poco preguntan cuál sería tu opinión al respecto sí no definitivamente yo creo o sea las tipologías se tienen que hacer con un objetivo específico ¿para qué quieres la tipología? ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿no? por ejemplo en este caso había una una pregunta o sea un interés muy fuerte sobre el tema apícola ¿no? o sea cómo la apicultura contribuye o no en este modelo de autoabasto y seguridad alimentaria para hogares que son apicultores entonces y por ejemplo este indicador pues generalmente no está en las consideraciones quizás porque no hay tantos apicultores o sea aquí es una región de muchos apicultores y es un interés muy fuerte ¿no? entonces sí se tiene que ir adecuando en función de los objetivos y en función de un trabajo de campo y también decir que para mí una buena tipología y este es el caso del trabajo que se hizo con este equipo tiene que ver no solo con hacer un buen cuestionario ¿no? y poderlo aplicar a un conjunto o sea establecer este enfoque de representación sensal sino también con trabajo de campo entrevistas semiestructuradas que permitan profundizar en tendencias entonces eso también hubo un fuerte acompañamiento de trabajo etnográfico ¿no? y de estar trabajando en muchas comunidades haciendo historias de vida o sea hay que complementarlo y nutrirlo con otro tipo de técnicas y no nada más con una encuesta ¿no? y hay hay tres preguntas que las me gustaría hacerlas en un solo bloque porque tienen que ver con con el contexto ¿no? específico de la investigación que nos presentaste nos dicen bueno si hay alguna influencia digamos de la actividad turística en la Riviera Maya y demás que pudiera estar que pudiera articularse con con este fenómeno otra pregunta es ¿qué especies ganaderas están explotando los menonitas y qué tipo de sistema emplean si es intensivo semi-intensivo ¿no? o algún otro y finalmente digamos ¿qué opinión tienen las cooperativas o organizaciones en la apicultura respecto de estas actividades extractivas y su visión sobre las mismas? bueno no tengo respuesta para todas pero la influencia de la Riviera Maya en esta región de Hopperchen no se siente no es porque está lejos y aquí no ha habido una migración tan fuerte como lo que sí se ve por ejemplo en los ejidos de Quintana Roo mencioné el municipio de Bacalar en donde también estamos viendo esta transformación muy 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 similar pero ahí sí se ve esta migración y entonces y más con el Tren Maya pues de hecho ahora ha habido un problema hasta de mano de obra porque muchas de los jóvenes se incorporaron al trabajar en el proyecto y en algunos ejidos tenían problemas para conseguir jornaleros por ejemplo y bueno aquí viene importante ejidatarios que contratan jornaleros para poder trabajar en distintos tipos de actividades ahí sí se ve pero en esta región no estaba muy presente este tema y bueno también las expectativas de los jóvenes creo que la gente que se va incorporando y que ve como opción esto del turismo sí cambia de expectativas y a veces es más difícil que quieran retomar ciertas actividades agrícolas porque en general están muy mal pagadas en esta zona y además en estos cambios agroextractivistas implica pues estar expuesto a pesticidas herbicidas entonces no es como un gran trabajo el tema de la ganadería la verdad que no tengo información eso sí no sé o sea es algún tema que no pero sí puedo hablar por ejemplo de las cooperativas las cooperativas son fundamentales o sea la organización colectiva de la apicultura en la región se hace a través de cooperativas y hay distintos cooperativas de tamaño número o sea hay mucha variación pero finalmente esa fuerza organizativa viene justo de ese cooperativismo que es una una tendencia también que se da desde los años 90 en donde están organizados sobre todo por ejemplo aquellos que se dedican a la miel orgánica ahí se necesita mucho mucha esta organización cooperativa y justo es desde ahí que se ha hecho esta batalla y la resistencia que se ha dado a la expansión de la soya transgénica y bueno y no sé veo esta última de las reformas legales al marco agrario para detener despojos yo creo que realmente hay esta discusión de qué tanto tendríamos que reformar el marco agrario y a veces nos enfatizamos mucho en la ley casi con un fetichismo legal que si cambiamos la ley en México somos expertos bueno los diputados en decir que van a hacer un cambio entonces van a cambiar las leyes y decir que más allá que si en efecto la ley agraria fue producto de esta reforma neoliberal la ley agraria también enfatizó algo que luego se nos olvida y es que los ejidos y las comunidades tienen autoridades que son las asambleas que son digamos las máximas autoridades y que si están fortalecidas que si tienen reglas claras de gobernanza democrática si se volvieran más incluyentes que eso sí es algo que permite la ley agraria porque la ley agraria recordemos amplió las facultades de los ejidos y las comunidades en la toma de decisiones sobre sus tierras y sobre su propia membresía si se fortaleciera por esa vía de la democratización yo creo que no hace falta un tema de reforma agraria pero esta otra enfoque que está presente en la ley pues no ha habido interés de las autoridades para nada y de los ejidos hay desconocimiento pero también se necesita mucho trabajo del cambio de enfoque ¿no? porque ¿cómo haces? yo creo que muchos de estos procesos de despojo o de privatización de las tierras tienen que ver con que son muy pocos los que están tomando las decisiones ¿no? y algo que me hizo pensar en lo que decía Alberto de la Palma decía cuando llega la Palma se llena de prostíbulos y alcohol y ¿no? o sea pagan y es como una cosa de descomposición del tejido social eso también sucede en estas regiones porque muchas de las compras bajo simulación legal de las tierras implican dinero que llegan a los ejidatarios y tú ves el florecimiento de cantinas ¿no? y a veces no es para la mejoría de la unidad doméstica de la familia sino es para el ejidatario que decidió vender entonces creo que con la ley con el marco legal que tenemos con todos sus problemas que existen si se afianza la parte democrática se podría revertir o detener mucho lo que está sucediendo en el día muy bien pues te agradecemos mucho Gabriela por tu participación y bueno nos encaminamos ya hacia el final de esta larga sesión y me complace en esta ocasión pues presentar al doctor Jesús Janaco Abenítez él es doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana maestro en filosofía de la cultura y licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es codirector del documental Cosechando Vida Después de la Fresa producido por el Festival de Cine Independiente de Paracho es coautor del libro Extractivismo Fresa crónica de un conflicto ambiental en la cañada de los once pueblos y autor del libro Resistencias Comunitarias contra el despojo en Michoacán Berris Inmobiliarias y Aguacate publicado por la editorial Molino de Letras el doctor Janaco ha sido ganador del premio Francisco J. Mújica otorgado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados ha participado en congresos coloquios y eventos académicos nacionales e internacionales y es columnista colaborador en la Jornada del Campo y en Lojarasca ambos suplementos culturales del diario La Jornada le agradecemos mucho su participación y le cedemos el uso de la palabra hola qué tal pues buenas tardes a todos y a todas me da gusto saludarles día de hoy parte final de esta sesión el seminario agradecer la invitación a participar aquí a compartir un poquito de lo que hemos estado investigando acá en el estado de Michoacán agradecer a Francisco Ávila que fue quien me contactó tengo entendido que fue el doctor Carlos Rodríguez Valenius de la UAM que sugirió mi participación eso que podría decir yo algo aquí pues útil y espero que así sea ¿no? entonces yo les voy a exponer pues el caso el caso de Michoacán que es un estado ustedes lo saben un caso que se caracteriza por digamos ser como productor de ciertas materias primas ciertas mercancías agrícolas en específico el caso del aguacate y el caso de las berris ¿no? el caso del aguacate es el primer lugar a nivel nacional productor de aguacate y en el caso de las berris igual incluso por encima de Jalisco por encima de Baja California Michoacán es el primer lugar en producción de berris y de aguacate ¿no? entonces mi investigación se centra en estos dos cultivos más o menos desde el 2016 he estado haciendo investigación en relación a esto y bueno les voy a presentar un poquito de lo que hemos encontrado de lo que hemos estado investigando ¿no? voy a presentar pantalla bueno pues mi trabajo lo denominé así sencillamente ¿no? entre el aguacate y las berris agroextractivismo en Michoacán esto lo he estado yo haciendo como parte de mi trabajo de investigación doctoral que me titulé en 2021 con una tesis sobre berris y las implicaciones ambientales sociales políticas económicas que este cultivo tiene tuvo en una región conocida como la cañada de los 11 pueblos aquí en Michoacán y también en el caso del aguacate que es una investigación que he estado haciendo pues de a poco digamos ¿no? aquí en el estado bueno pues caracterizando un poco a Michoacán podemos decir que se le entiende pues como un enclave agroexportador ¿no? es decir como un territorio que articula capitales modos de producción globales ¿no? recursos naturales elementos naturales locales e infraestructura que permiten acelerar los tiempos de rotación del capital ¿no? es un territorio con vastos elementos naturales agua suelo clima bosques etcétera también es un territorio que tiene una amplia infraestructura vial que se ha venido construyendo pues a lo largo de la historia ¿no? hay una inmensa infraestructura portuaria vial aeroportuaria hay un excedente de mano de obra ¿no? particularmente de las comunidades indígenas de los ejidos que han sido digamos como comunidades cuya mano de obra no ha sido lanzada al mercado ¿no? y bueno entonces la agricultura industrial de aguacate y de berris pues ha ido digamos como acaparando esta mano de obra entonces mucho acal se caracteriza por eso cuando uno viaja por Uruapan por ejemplo por Tancítaro por Zamora por la cañada de los once pueblos pues impacta ver como el auge de esta agroindustria aguacatera y de berris pues ha generado ciertas dinámicas ¿no? en las comunidades ha cambiado las rutinas de las mismas este ha modificado las actividades que las comunidades originalmente hacían ¿no? o anteriormente hacían como las faenas las asambleas hay una especie como de de desmembramiento del tejido social comunitario y todo esto digamos ocasionado en gran medida por los cambios en las rutinas que el trabajo ha salariado en la agricultura industrial de aguacate y de berris pues ha ido generando ¿no? entonces las carreteras en estos lugares pues están llenas de camiones amarillos ¿no? los bananos que son los transportadores de los trabajadores y de las trabajadoras de taxis de camionetas que sirven de transporte para los jornaleros y este y bueno una dinámica ¿no? hay también económica gente que vende comida a mediodía pero también a las 6 de la mañana sacan el cafecito a vender las bebidas energizantes para aguantar en el surco este que venden botes de 20 litros para la cosecha de las berris venden botas en fin un dinamismo que parece como una verbena popular en esos lugares a ciertas horas ¿no? pero que también ha ido generando pues otro tipo de dinámicas como pues inseguridad por ejemplo ¿no? la incursión del crimen organizado de manera muy tremenda sobre todo en el caso del aguacate no así en las berris es un poquito más disfrazada pero sigue estando presente el crimen organizado ¿no? bueno en el caso de la producción de aguacate pues Michoacán es el primer lugar ¿no? después solo le sigue Jalisco el estado de México y según la información del sistema de información agroalimentaria y pesquera de la SADER pues Michoacán por ejemplo en el 2023 pues tuvo una cosecha digamos de de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil toneladas ¿no? de aguacate esto se traduce en divisas económicas importantes para el estado ¿no? es una generación de dinero y generación de empleo que ayuda pues a justificar de alguna manera la actividad agroextractiva ¿no? el principal punto de destino de los aguacates pues es Estados Unidos ¿no? Canadá y Asia entonces por ahí esas son como las cifras ¿no? en el caso de las Berries pues también es el primer lugar le sigue Guanajuato y luego Baja California al cuarto lugar está Jalisco ¿no? en 2023 Michoacán reporta una cosecha de 354 mil toneladas ¿no? de manera que bueno este tipo de actividades que empezaron de a poco por ejemplo las Berries empezaron acá en la zona de Zamora Jacona el aguacate comenzó en Nuruapan en la caña de los once pueblos pero bueno se ha ido incrementando estas dos actividades como como actividades económicas importantes han ido desplazando ciertos cultivos ¿no? como el maíz el trigo el janamargo la avena y en el caso del aguacate pues ha ido digamos devastando los bosques ¿no? es bastante conocido a nivel nacional me parece que cada año en época de estiaje pues los incendios forestales se incrementan y estos incendios son evidentemente provocados para hacer cambio de uso de suelo e instalar huertas de aguacate ¿no? bueno pues esto es una una agricultura industrial de exportación que se exporta ciertos elementos naturales acá se me ocurrió poner esta imagen ¿no? ya se acerca al super bowl y bueno el super bowl un ingrediente importantísimo para los gringos es el aguacate ¿no? cada vez que hay un super bowl las ventas y la exportación de aguacate se incrementa considerablemente ¿no? y bueno para caracterizar un poco digo quienes me percibieron que ya lo hicieron de manera muy muy vasta pero para caracterizar un poquito la agricultura industrial de exportación de la que estoy hablando pues tenemos que decir algunas características muy muy someras ¿no? es una agricultura que está basada en grandes extensiones de monocultivos ¿no? es una agricultura que utiliza una exorbitante cantidad de agua más adelante les daré algunos datos muy específicos de consumo de agua en las berres y en el aguacate basta ahorita por mencionar solamente eso ¿no? es una agricultura que evidentemente utiliza una gran cantidad de paquetes tecnológicos semillas insecticidas fertilizantes sintéticos es una agricultura que depende de la contratación de manos de obra jornales ¿no? de una explotación laboral que eso permite digamos incrementar las ganancias ¿no? para los empresarios es una agricultura que no asegura a sus trabajadores pues también eso permite incrementar la ganancia ¿no? no hay una capacitación en general previa con los trabajadores en el uso de agroquímicos como insecticidas ¿no? entonces están constantemente expuestos a ciertos ciertos químicos tóxicos ¿no? es una agricultura que está generando una gran cantidad de inseguridad en estos enclaves agroexportadores hay una cantidad de delitos y de narcomenudeo increíble ¿no? muchos jornaleros jornaleras pues utilizan estas bebidas energizantes ¿no? el red bull ese tipo de bebidas para aguantar pero también se está incrementando notablemente el consumo de metanfetaminas y de otras drogas para aguantar en el surco es decir cuando el trabajo es a destaco les conviene más pues no salir a comer no salir al baño no tomar agua y entonces toman este tipo de sustancias para aguantar más en el surco porque el trabajo es a destaco y mientras más cosechen pues más les pagan ¿no? entonces es una es una actividad económica que genera enormes cantidades de dinero ¿no? pero que sin embargo también genera ahí donde se instala pues una gran cantidad de afectaciones y de problemáticas más allá de lo ambiental sociales culturales ¿no? y que continúa expandiéndose por ejemplo en el caso de la franja aguacatera acá en Michoacán por poner un ejemplo ¿no? los municipios en color verde en este pequeño mapa pues es donde originalmente se sembraba aguacate pero ya se ha ido expandiendo esta franja aguacatera a una a muchos más municipios ¿no? por ejemplo yo coloré los amarillos pero son muchísimos más ¿no? entonces en el 2004 había una cantidad de de 84 mil 78 hectáreas de aguacate al 2022 eran 179 mil hectáreas de aguacate en el estado de Michoacán y en el caso de las berries igual estos estos puntos que yo que yo marqué en el Google Maps es donde hay agricultura protegida presumiblemente de berries ¿no? aunque no 100% pero también de acuerdo a las cifras del CIAP pues también se ha incrementado esta franja berry ¿no? en el 2004 había 3 mil 152 hectáreas sembradas y en el 2022 había 5 mil 639 cabe mencionar que en el caso del aguacate estas hectáreas que están registradas en el CIAP pues corresponden únicamente justamente a esa ¿no? a las que están registradas en el CIAP pero dada las las condiciones de inseguridad y de irregularidad que hay en el cultivo del aguacate este se presume que son muchísimas más ¿no? hay muchas huertas que están en manos del crimen organizado y entonces por supuesto estas no están registradas y no están reguladas además de eso en el caso del aguacate hay una un cierto sector digamos que produce aguacate para exportación ¿no? están registradas en el en SADER hay su su ruta de trazabilidad y todo pero muchas huertas aguacateras que no están destinadas a exportación pero que sin embargo sí sí reditúan ganancias económicas pues no están reguladas y entonces el uso de agroquímicos aquí también es pues muchísimo más indiscriminado y poco regulado ¿no? entonces son son como las franjas digo las huertas aguacateras que generan mayor problemática ambiental digamos ¿no? en esos en esos términos y para ejemplificar un poquito cómo crece o cómo se ha extendido digamos la la agricultura de Berris acá se me ocurrió poner esta imagen ¿no? esta es la comunidad de Santo Tomás en la cañada de los 11 pueblos este es el pueblo esta pequeña parte que se ve aquí arriba y todo lo que está pues con los con el el macrotúnel blanco pues es su zona parcelada es una comunidad indígena es un núcleo agrario y toda esta su zona parcelada que desde el 2012 empezaron a a rendar a rentar a una empresa que se llama Agrícola Superior de Japuna ahorita ya no están rentando a esa empresa pero entraron en un conflicto ellos en 2018 que detonó en un conflicto en 2019 y después de una de una de una lucha y una serie de movimientos de protestas lograron expulsar a la empresa y recuperaron digamos su zona parcelada ¿no? pero es una comunidad que que actualmente sigue siendo asediada por otras empresas agrícolas ¿no? pero se me ocurrió poner el ejemplo y la imagen porque bueno se ve el tamaño del pueblo ¿no? que es esta parte aquí nada más y como todo esto que está en la parte incluso de arriba pues es mucho más grande que el pueblo mismo ¿no? y entonces la gente empezó a quejarse de las afectaciones ambientales que este tipo de agricultura estaba generando porque muchos de los desechos producidos por este por esta empresa agrícola pues no eran tratados adecuadamente dejaban las cintillas de irrigación los plásticos del macrotúnel los botes de insecticidas tirados a la intemperie una serie de afectaciones que la gente fue fue percibiendo y que se fue fue generando una molestia ¿no? en los pobladores bueno ahí Santo Tomás acá está el caso de de la comunidad de Peribán Los Reyes que también es un un enclave aguacatero aquí cerca de Uruapan y se puede ver la comunidad y como todo el bosque bueno lo que anteriormente era bosque a su alrededor pues ahora son huertas aguacateras ¿no? entonces todo esto está sigue sigue incrementando se sigue continuando se está expandiendo y yo me preguntaba o una de las preguntas que dio origen a mi investigación pues fue justamente ¿por qué era así? ¿por qué continuaba o por qué continúa expandiéndose este tipo de agricultura pese las afectaciones ambientales que que significan ¿no? ello me llevó a buscar pues en ciertos lugares percepciones sobre la agricultura industrial de exportación aguacatera y de berries y encontré algunos movimientos de algunos movimientos de resistencia y de crítica y de cuestionamiento aquí en aquí en Michoacán lo cual me parece a mí pues fabuloso porque habla de que hay la esperanza de que esto se puede detener ¿no? y entonces el acercarme yo a estas resistencias a estos movimientos de crítica a esta agricultura industrial pues tenía que ver con ver qué estaban ellos viendo en este tipo de agricultura más allá de las ganancias económicas del dinamismo económico qué estaban viendo en este tipo de agricultura que les llevó a cuestionar justamente a la misma ¿no? a los ciertos beneficios que este tipo de agricultura genera en las comunidades pero bueno la pregunta ¿por qué continúa expandiéndose esta agricultura industrial de exportación aguacatera y de berries? mi respuesta la quiero digamos desarrollar a través de tres ejes ¿no? el primero de ellos es que es una agricultura que se expande a través de un despojo que se da a fuego lento es decir poco perceptible es un extractivismo a fuego lento también me gusta esa metáfora del extractivismo a fuego lento como si fuera una cocción a fuego lento que no se siente no se percibe bien a bien a diferencia de otras actividades extractivas pero que cuando se da cuenta la gente parece que es demasiado tarde porque bueno ya no hay lago ya hay lupus ya hay cáncer ya hay malformaciones congénitas por el uso de insecticidas y entonces la cosa es bastante grave ¿no? pero además de estos dos elementos del despojo y el extractivismo a fuego lento pues también hay un discurso progresista a favor de particularmente de dos actores sociales ¿no? que es el sector gubernamental y el sector empresarial que son dos actores sociales que a partir de un discurso progresista que defiende este tipo de agricultura pues deslegitiman las posibles quejas y afectaciones de aquellos que habitan los territorios donde se instala la agricultura industrial ¿no? eso lo voy a exponer más a detalle con despojo a fuego lento me refiero a que pareciera que la historia agraria de nuestro país pues su objetivo ha sido pues este ¿no? es darle la bienvenida a este tipo de agricultura industrial y bueno este despojo a fuego lento se finca a partir de una división internacional del trabajo en el cual ciertos países estaban como destinados a producir pues mercancías agrícolas y otros países estaban destinados a a procesarlas ¿no? o a transformación tecnológica el caso de México pues es evidente ¿no? producción agrícola ¿no? pero también tuvo un papel importante la eliminación del subsidio a la producción maicera que se dio como preámbulo para la firma del tratado de libre comercio que entró en vigor en el 94 ¿no? previo a ello se eliminó el subsidio a la producción maicera entonces muchos campesinos dejaron de de producir maíz o les fue muchísimo más justoso producir maíz aunado a esto pues también hubo una eliminación de aranceles a las importaciones de maíz extranjero particularmente estadounidense esto pues significó una elevación de costos en la producción maicera ¿no? alto costo de los insumos para la producción maicera esto por ejemplo hablando en cuestiones de ley de rendimiento decreciente pues significa justamente eso ¿no? cada vez más las tierras dependen de mayor uso de fertilizante sintético para tener la misma cantidad de producción que la primera vez que se utilizó el fertilizante sintético esto y la eliminación del subsidio y la eliminación de aranceles a la importación de maíz estadounidense generó una percepción de poca redituabilidad económica en la producción de maíz y esto digamos produjo un cierto abandono de las actividades campesinas ¿no? entonces las políticas agrarias pareciera de esta época parece que acosan a la tenencia colectiva de la tierra como ya se mencionó la reforma del artículo 27 constitucional pues justamente abre la posibilidad de que los comuneros y los ejidatarios entren digamos en sociedades mercantiles ¿no? con empresarios y personas ajenas a los núcleos agrarios y esto supone pues un abandono gradual de prácticas campesinas ¿no? de la agricultura maicera por ejemplo y esto pareciera que la gente en el caso de la cañada de los 11 pueblos piense ¿no? que es cierto algo natural digamos el hecho de rentar mejor la tierra para la que la empresa agrícola pues genere mercancías agrícolas ¿no? berries es decir dentro de la de este balance de costo-beneficio pareciera que muchos campesinos muchos comuneros están diciendo que no conviene tanto sembrar maíz y que conviene más rentarle a la empresa agrícola ¿no? es decir la empresa me está ofreciendo 9 mil pesos 15 mil pesos 20 mil hay quienes pagan hasta 30 mil pesos por hectárea y si yo siembro maíz pues no voy a sacar más que lo mínimo y en una de esas si me graniza o algo pues no saco nada ¿no? entonces mejor le rento la tierra a la empresa y me olvido me olvido de todo ¿no? eso fue lo que pasó en la comunidad de Santo Tomás así fue que se instaló la agricultura industrial de berries ¿no? en Santo Tomás diferente un poco a lo que pasa en el caso del aguacate en el caso del aguacate a lo mejor el despojo puede ser que sí sea fuego lento pero ahí es más visible un despojo a mano armada sobre todo en el caso de huertas que ya tienen que ya tienen tiempo pues el crimen organizado ha ido viendo ¿no? que es una actividad que les permite generar dinero pero también les permite lavar dinero entonces pues muchos empresarios aguacateros se ven acosados por el crimen organizado e incluso muchos son despojados de sus huertas son pena de muerte ¿no? entonces por ahí va un poco la cuestión del aguacate creo que en ese caso sí no podemos hablar de un despojo a fuego lento pero en el caso de las berries sí ¿no? ahora extractivismo también a fuego lento ¿no? ¿por qué a fuego lento? bueno porque a diferencia de otros procesos extractivos como la minería por ejemplo a cielo abierto la agricultura industrial de aguacates específicamente de berries pues es un proceso extractivo de elementos biofísico-culturales a fuego lento es decir a una velocidad casi imperceptible ¿no? se habla de slow violence o de violencia oculta porque hay una falta de imposición o falta de un sentido de imposición que sí caracteriza otras actividades extractivas como la minería por ejemplo ¿no? la mayoría de las personas ve que se instala una huerta de aguacate o que se instala una parcela de berries y no se tiene esta idea de que es un proceso extractivo que va a generar afectaciones ambientales ¿no? entonces hace falta una experiencia perceptiva inmediata de los daños y de las afectaciones que sí hay en otras actividades extractivas esto significa también que pues hay una falta de información sobre las consecuencias a mediano y largo plazo de la agricultura industrial de exportación ¿no? en el caso del aguacate también hay un extractivismo a fuego lento o una inmovilización social pues porque supone un riesgo el movilizarse en contra del avance del monocultivo ¿no? es decir quienes se oponen al avance del aguacate aquí en Michoacán pues es oponerse les digo al empresariado al sector gubernamental pero también es oponerse al crimen organizado entonces eso inmoviliza y termina por no hacer no generar nada nuevo no hacer un cambio este tipo de agricultura pues da lugar también a una bioacumulación de insecticidas es decir las insecticidas se van acumulando en el cuerpo y cuando es evidente se hace evidente un cáncer un lupus una malformación congénita pues ya es demasiado demasiado tarde ¿no? hay unas lecturas del cono sur que nos hablan de por ejemplo el caso de las madres de Ituzuaingó en Argentina ¿no? ellas se movilizaron porque vieron que sus hijos estaban teniendo cáncer estaban teniendo lupus y después de un proceso de investigación pues llegaron a la conclusión de que eran los insecticidas que estaban utilizando en el caso de la soya transgénica ¿no? pero ese cultivo ya tenía más de 10 años instalado en su comunidad en el caso de acá de la cañada de los 11 pueblos por ejemplo Santo Tomás las berries duraron instaladas ahí aproximadamente 8 años no llegaron a ver o todavía no se visibiliza las afectaciones a la salud pero eso no quiere decir que la bioacumulación no se dio sino que simplemente pienso yo que nos ha mostrado ojalá que no se muestre pero en la franja aguacatera pues está llena de cáncer ¿no? por ejemplo cáncer de piel muchos de los cáncer de las estadísticas de cáncer aquí en Michoacán están pues por coincidencia no sé pero se empatan con la franja aguacatera es decir en esos lugares donde está la agricultura de aguacates pues ahí es donde hay mayor número también de cáncer en el estado ¿no? bueno y entonces les hablaba también que además de estos dos elementos ¿no? del despojo y del extractivismo a fuego lento pues hay un discurso progresista aquí tenemos a la imagen del ex gobernador Silvano Arioles con su el entonces secretario de gobierno sosteniendo aguacates ¿no? y enarbolando un discurso a favor de este tipo de agricultura sin cuestionar las afectaciones ambientales a las salud laborales que esto genera se sabe muy bien que el ex gobernador tiene varios hectáreas de aguacates sembradas aquí en el municipio cercano de Charo entonces todo eso hace pues que no no se cuestione ¿no? y que el el gobierno pues estatal y municipal promuevan la producción industrial de aguacate y de fresa como una actividad económica plus redituable que genera divisas económicas que genera empleo que genera cierto bienestar ¿no? deslegitimando y desincentivando cualquier crítica o movimiento de protesta y de resistencia en contra de esas actividades como actividades extractivas ¿no? abajo de la imagen del gobernador está por ejemplo el que entonces era el presidente de la ANE Berris que es la asociación nacional de productores de Berris en la casa Michoacán justamente que era la casa la casa de gobierno entonces hay un entramado ahí entre el sector gubernamental y el sector empresarial que promueve beneficia y no cuestiona justamente las afectaciones de este tipo de agricultura bueno pero a pesar de todo esto les comentaba yo he encontrado algunos movimientos de resistencia a este tipo de agricultura en particular estos cinco el caso de la comunidad de Santo Tomás que ya les mencioné en contra de la empresa agrícola superior de Jacona el caso de las comunidades de Lagunillas y Huiramba en contra de la empresa Driscoll el caso de las comunidades de Acuizo del Canje y Villamadero en contra de aguacateros y freseros la comunidad de Zacapo la comunidad indígena de Zacapo en contra de aguacateros y la comunidad de los reyes contra aguacateros entonces me acerqué un poquito a hacer investigación en estos lugares para pues para investigar qué en específico de las prácticas de la agricultura industrial de aguacate y de berries les estaba significando a ellos una afectación porque el meollo del asunto es justamente la experiencia de la afectación o la experiencia de la grave es decir si uno se pregunta qué tenemos que hacer para imponerle un alto a este tipo de agricultura que genera afectaciones ambientales laborales y a la salud pues me parece que la respuesta está en la noción de agravio es decir cuando sentimos que algo de esas prácticas de la agricultura industrial está afectando a mi cuerpo a mi familia a mi comunidad es cuando entonces empezamos a cuestionar los supuestos beneficios de ese tipo de agricultura entonces me interesó mucho investigar estas cinco resistencias de las que les mencioné a partir de las nociones de conflicto socioambiental y de conflicto de distribución ecológica porque justamente son conflictos que se enmarcan dentro de un proceso de exportación de commodities de mercancías agrícolas que son superalimentos además para ciertos consumidores del norte global pero que se producen en países del sur global y que además todas las afectaciones ambientales se quedan justamente donde se producen los beneficios se exportan pero las afectaciones se quedan en los lugares donde se producen estas mercancías agrícolas bueno entonces en los conflictos que yo analizo pues hay evidentemente tres actores los afectados ambientales que son comuneros comuneras campesinas campesinos ejidatarios y la sociedad civil en general hay un sector gubernamental federal estatal y municipal que defiende esta actividad y un sector empresarial que evidentemente también lo defiende aguacateros freseros empresas transnacionales en particular Driscoll's y APEAM Driscoll's que es como una empresa congeladora de berries estadounidense y la APEAM que es la asociación de productores empacadores de aguacate de Michoacán bueno afectaciones o agravios que es lo que estas personas estos comuneros estos campesinos vieron en la agricultura o sintieron de la agricultura industrial de exportación y que entonces se movilizaron en contra de ella bueno hay varios no hay ambientales hay laborales hay a la salud y en cuestión en cuestiones ambientales podemos hablar de que ellos hablan de una pérdida de biodiversidad en el sentido de que están talando están deforestando el bosque pero que también están instalando estas huertas y estas parcelas de berries que generan afectaciones a la diversidad de ahí de la región hay un daño general en los ecosistemas hay una erosión de los suelos hay una desertificación hay una eutrofización de los cuerpos de agua por el uso de fertilizantes sintéticos que se escurren y se van y se asientan en los cuerpos de agua hay daño a polinizadores por el uso de agroquímicos insecticidas y hay una explotación de los mantos freáticos por ejemplo en el caso de la fresa se tiene el dato de que para producir un kilogramo de fresa se necesitan aproximadamente 192 litros de agua y que un árbol de aguacate consume la cantidad que 13 pinos de 13 pinos infiltran en el bosque de aquí del estado entonces chequen el dato para mantener un árbol de aguacate necesitamos 13 pinos para que infiltren la cantidad de agua que este árbol de aguacate consume durante su vida productiva entonces si ponemos dos árboles de aguacate necesitaríamos poner nosotros 26 pinos para digamos mantener un cierto equilibrio ambiental pero no se hace así bueno en el caso del aguacate también específicamente hay una queja un reclamo por el uso de los cañones anti granizo que algunos empresarios instalan para proteger al cultivo de las precipitaciones de hielo de granizo hay una afectación a la producción maicera temporal porque bueno estos cañones anti granizo espantan las nubes por un lado entonces ya no llueve entonces ya no hay una cosecha igual y aparte de eso bueno los aguacateros están instalando enormes ollas de agua para retener el agua que evidentemente tiene que correr abajo y entonces la acaparan y los campesinos que utilizan esa agua para sus cultivos pues ya no tienen entonces todo eso se traduce en una disminución de la producción maicera de temporal por las ollas de agua la retención ilegal y desregulada de esta agua hay una escasez hídrica entonces hay una deforestación hay una cantidad inmensa de incendios forestales cada año hay cambio de uso de suelo y en el caso del aguacate pues hay un uso de guardias blancas y de narco aguacateros que ahí va está muy cabrón y bueno les pongo estas imágenes aquí para que vean esa es parte del conflicto que se suscitó acá en la zona de los reyes acá unos campesinos maiceros se sintieron muy afectados por el uso de los cañones antigranizo y se organizaron y pusieron estas lones advirtiendo a los empresarios aguacateros bueno que desinstalaran estos aparatos porque si no ellos mismos iban a ir a desinstalarlos entonces acá tenemos el cañón antigranizo el aviso atento aviso a todos los productores que se les sorprenda con cañones antigranizo se les mochará la huerta tienen tres días para retirarlos ya que están provocando una gran sequía atentamente ganaderos y campesinos de la región esto fue en el año de 2020 hicieron caso miso los aguacateros y los campesinos y ganaderos se organizaron y aquí están justamente desmontando un cañón antigranizo y lo están mostrando en una de las avenidas de los reyes como un logro de ellos entonces bueno no es parte del conflicto que hay ahí en torno a los cañones antigranizo las afectaciones laborales que sienten los fornaleros y las fornaleras comuneros y comuneras pues es que hay una falta de reconocimiento de sus derechos como trabajadores agrícolas hay una falta de seguridad laboral es una población errante es decir les contratan de palabra hoy pueden estar aquí en Zamora piscando fresa y al tercer día pueden estar en Tlazazalca también quizá piscando zarzamora entonces no hay una seguridad laboral hay una falta de capacitación que se traduce en intoxicaciones hay una falta de equipo necesario que es una obligación de la patronal dar el equipo necesario para hacer sus trabajos no lo hay hay salarios bajos y hay una explotación sobre todo cuando el trabajo es a destajo esto está muy relacionado con las afectaciones a la salud es decir porque si no se le da capacitación al jornalero a la jornalera si no se le da el equipo necesario para hacer su trabajo pues hay una exposición agroquímicos que se traduce en intoxicaciones agudas muerte cáncer de piel de lupus en infertilidad masculina y femenina en malformaciones congénitas deshidratación severa cefalias afectaciones en el riñón y afectaciones lumbares por estar en posición en posición inclinada durante largos periodos de tiempo y en las afectaciones socioculturales bueno aquí está una imagen de santo tomás así tenía la empresa agrícola superior en japona los terrenos de santo tomás todo estos desperdicios de plástico agrícola acá en las afectaciones socioculturales hay una erosión del tejido social comunitario porque la gente bueno tiene que ir a trabajar en la tarde tiene que llegar a hacer el quehacer de la casa preparar su lunch del día siguiente y entonces ya no hay como el tiempo suficiente para atender las obligaciones comunales como la asamblea comunal como la faena no este hay un individualismo al interior porque en el caso de santo tomás por ejemplo el empresario no hizo no convocó una reunión a una asamblea general para ver si se permitía o no la instalación de la agricultura sino que se dirigió con cada comunero en lo individual esto y además con el título parcelario que tuvieron ellos en el procede les dio como la idea de que ya no eran una comunidad agrícola que ya no se debían a la asamblea general de comuneros que ya tenían su título parcelario y esto lo tenían ellos como identificado como tenencia individual propiedad privada y que entonces ya podían ellos disponer de su parcela no independientemente de la asamblea entonces esto generó un individualismo mientras yo rente mi parcela mientras yo tenga mi renta pues todo bien y si hay afectaciones ambientales o de cualquier otra índole pues no no importa mucho esto generó también divisiones internas al interior de la comunidad hay un consumo les comento un consumo de drogas metanfetamina para aguantar en el surco obviamente la incursión del crimen organizado inseguridad hay alteración de tradiciones gastronómicas por ejemplo muchos de las de unas hierbas que utilizaban para hacer comida tradicional allí en Santo Tomás pues por el uso de agroquímicos pues ya no había esta diversidad y se alteró ¿no? hay este alteración de paisajes y de parajes de memoria colectiva cada uno de los parajes de la zona parcelada de Santo Tomás tenía por ejemplo un hombre un hombre en Purépecha y la empresa dejó de llamarle así le empezó a llamar con nombres genéricos parcela 1 parcela 2 parcela 3 y con el tiempo parecía que se iba perdiendo como esta estos lugares ¿no? como lugares de memoria colectiva y de compartición intergeneracional entre por ejemplo los nietos y los abuelos ¿no? durante la hacienda del maíz entonces todo eso se fue se fue erosionando entonces también hay una disminución de la seguridad alimentaria en el entendido de que pues una hectárea más de berries o una hectárea más de maíz pues es una una hectárea menos de de maíz para consumir entonces se depende muchísimo de la compra en otras comunidades de maíz para incluso para la fiesta patronal ¿no? entonces bueno pero bueno contra esta contra las estas afectaciones que la gente siente que los comuneros sienten que los ejidatarios sienten pues el sector gubernamental y el sector agroempresarial esgrimen digamos un discurso contra esta estas afectaciones ¿no? por ejemplo en el caso de los cañones antigranistas específicamente el sector gubernamental apela a un discurso cientificista que deslegitima las afectaciones argumentando que ni siquiera hay evidencia científica que demuestre que realmente funciona ¿no? y entonces descalifican a los afectados desde una posición de poder político y económico subestimando a los afectados diciendo pues que no saben que son campesinos que son comuneros ¿no? y que ellos tienen investigaciones científicas que no demuestran que funcionen realmente ¿no? entonces desde acá se deslegitima un poco la protesta o intentan deslegitimar un poco la protesta ya vemos que en el caso por ejemplo de la región de los reyes pues esto lo único que ha hecho es que se escale en el nivel de las protestas y que la gente tome por cuenta propia por la justicia la justicia ambiental ¿no? bueno esta disputa por los territorios acá en Michoacán pues evidentemente que ha dado lugar a una lúgubre línea del tiempo acá no la voy a exponer les voy a compartir en el chat ahorita un artículo mío que escribí identificando y georreferenciando los asesinatos de los activistas ambientales en comunidades indígenas y rurales que han muerto justamente por defender sus bosques en contra del avance del aguacate de aquí en Michoacán ¿no? entonces los comparto en el chat bueno y ya para cerrar brevemente para cerrar pues ¿qué retos y qué consistencias hay? pues hay un marco normativo inconexo una falta de supervisión del cumplimiento de este marco normativo es decir que si hay un marco normativo hay leyes que regulan el avance de este tipo de agricultura pero que no hay un cumplimiento de un marco normativo ¿no? entonces pues mucho se queda digamos como en la denuncia ambiental pero no progresa más allá y entonces sigue creciendo este tipo de agricultura aunado de ello pues hay un discurso pro agricultura industrial fósil de parte del gobierno de parte del empresariado y hay un abandono pues que también sigue incrementándose un abandono del campo y de los pequeños productores de maíz que está dejando pues la tierra en mano del empresariado agroindustrial ¿no? y eso sería hasta aquí mi participación gracias muchas gracias Jesús estamos prácticamente ya sobre el tiempo y la plataforma automáticamente a las 2 de la tarde se cierra creo que bueno tu presentación bueno dibuja con una claridad dramática ¿no? y las implicaciones de este tipo de agricultura y en términos de la erosión del tejido social y de otras afectaciones en estos enclaves agroexportadores bueno hay algunas dudas digamos muy específicas ¿no? que tienen que ver con con los aspectos muy concretos de tu caso creo que todas estas podrán resolverse a partir de los materiales que les vamos a compartir en una carpeta la semana que viene entonces les pedimos que estén atentos porque ahí van a poder encontrar bibliografía y referencias de los asistentes de manera muy breve antes de que se nos cierre la sesión quisiera pedirle a los tres ponentes que aún están conectados una breve muy breve reflexión final en un par de minutos ¿no? este respecto digamos de los de las ideas ¿no? de los conceptos que se pusieron sobre la mesa a lo largo de la sesión entonces bueno comenzaríamos rápidamente con Ingrid pues nada la invitación es a seguir trabajando el tema yo pienso que los retos son tanto conceptuales como como de impacto en la política pública y en los procesos organizativos evidentemente pero creo que también está mejor dicho en la capacidad de rigurosidad analítica que tengamos como académicos que somos creo que podemos tener más posibilidades de 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 tener diálogos francos directos reveladores movilizadores con las poblaciones y los sectores institucionales es es sin duda una labor que nunca va a terminar siempre habrán más retos y creo que analizar la 4T es un uno de esos retos creo que la estamos dejando nos estamos quedando atrás con ese análisis como sugiere Gabriela muchísimas gracias Ingrid Gabriela yo nada más agradecer la invitación y los comentarios hubo ahí una discusión que me parece súper importante de las tipologías pienso que me encantaría seguir sobre esto y aprendí también de los comentarios y como dice Ingrid yo también pienso que pensar un poco cómo llevamos esta reflexión y discusión a este gobierno a lo que ha pasado en este sexenio creo que es importante de discutir y analizar con investigaciones que tengan rigurosidad porque a fin de cuentas ha habido al menos en el plano discursivo un cambio de propuesta de enfoque incluso una crítica a ese modelo agroalimentario neoliberal y entonces la pregunta es qué tanto se ha logrado y sí con un enfoque crítico pero también pensando por qué no se ha podido quizás generar un cambio cuando sí había una intención de hacerlo y como que creo que por ahí va lo que nosotros podemos aportar con nuestras investigaciones muy empíricas y pensando justamente en los conceptos y en las metodologías Muy bien y terminaríamos con el doctor Jesús Este bueno yo pienso que acá en el caso michoacano también es necesario bueno y está pasando eso realmente pues dar más información brindar más información que brindáramos más información acerca de los derechos por ejemplo de las comunidades indígenas porque mucho de la capacidad que tienen las comunidades indígenas específicamente para defender su territorio tiene que ver desde el derecho indígena y no tanto del derecho agrario entonces el hecho de que haya comunidades que no son núcleos agrarios sino unidades indígenas indígenas ellos y ellas pueden defender su territorio de una mejor manera más allá del marco normativo que hablé en la última parte de mi presentación es necesario eso y entonces haciendo referencia a lo que decía la doctora Gabriela no es necesario tampoco hacer modificaciones al marco normativo a las leyes sino desde las propias comunidades se puede generar cambio y yo creo que es importante visibilizar esas pequeñas resistencias porque nos están hablando de la posibilidad de otros modos de vida y de otros modos de producción bueno pues de nueva cuenta les reitero mi agradecimiento Alberto que ya no está con nosotros Ingrid Gabriela y Jesús que de manera muy generosa aceptaron compartir su experiencia y su conocimiento a lo largo de esta sesión y bueno a quienes nos acompañan en línea a invitarlos el próximo 9 de febrero a la siguiente sesión del seminario que está convocada bajo la temática efectos socioambientales del cambio climático tierra agua y territorios les agradecemos su atención y participación y bueno les deseamos un feliz fin de semana y nos estaríamos viendo el próximo viernes hasta luego el próximo 10 de febrero